¡Señoras y señores! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo estás? Alvarito Sala, buenas noches. A todo el público presente en el estudio, desbordante de alegría. Y a ustedes que están en la casa, preparándose para un nuevo jueves de Vértigo Estelar. Y lamentablemente nos acercamos al final de la temporada exitosísima. Gracias a ustedes, gracias a su sintonía. Nos queda poquito, pero vamos a conocer los verdaderos protagonistas de este capítulo de Vértigo Extremo. Señor, señor director, con el número uno. Muy ansiosa porque la verdad es que no sé qué me puede tocar hacer. De vuelta a casa, bienvenida, María Eugenia, que evita la raíz. Número uno. ¿Dónde está el número dos, señor director? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Es Alejandro Chávez, el chamito! Y del dos, nos saltamos inmediatamente al número tres. Tengo todo en orden. Vértigo dice, buenas noches. Bienvenida, Sandra O'Ryan. Señor director, ¿quién es el número cuatro? ¿Qué es que te inquieta? Ese está sucio, ¿eh? Por primera vez en Vértigo, bienvenido, Eduardo Fuentes. ¡Bienvenida, Eduardo Fuentes! Saludamos ahora al número cinco de esta noche. Le tengo miedo a la peja. Con todo el peso de su simpatía, aquí está Mario Moreno, el currón. Y ya estamos listos para recibir al número seis. ¡Bienvenida, Eduardo Fuentes! Y el número 7 ya debe estar muy cerca del teléfono celular o fijo, ¿no, Luchito? Claro, porque el séptimo protagonista de una noche como esta es usted, que está en la casa. Para decirnos quién gana, usted tiene que votar para eliminar un celular, mensaje de texto, número 1320. Y si lo hace a través de un teléfono de red fija, Álvaro Salas, ya el público sabe que es el 17171320. Sigue las instrucciones y se gana al final de este programa un millón de pesos. Ya vamos a repetir un número, ¿no, muchachos? Un momento, un momento. Señores y señores, con el número 1 está Gennita Larraín. El número 2 es Alejandro Chávez. Con el número 3, Sandra O'Brien. Cuatro, Eduardo Fuentes. Con el número 5 está el Turrón. Y con el número 6, María José López. Por los números que no deben votar, buenas noches. ¿Cómo están, chiquillos? Ya está. Ay, señor. Bueno, perdón. Un aplauso para todos los invitados que están de lujo hoy día. Muy gracias, grandote. Y un saludo. Lo hicieron muy bien en el tren, en el viaje a atrás, que lo pasamos estupendo. Compartieron, así que están en condiciones de contestar la primera ronda de preguntas cortitas, con respuestas cortitas. Alejandro Chávez, el mejor y el peor compañero de esta jornada de vértigo. Mejor compañera, Sandra O'Brien. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, es súper agradable conversar con ella. Fue un agrado trabajar con ella al lado. ¿Y el peor? ¿Peor compañero? ¿Hay que denombrar uno? ¿Qué señor? Eh... Oh, pinilla. No, tiene que estar. No. Tiene que estar acá. Solo que estar acá. Es que no tuve tanta relación con Eduardo, no me contó por trabajar ni una vez, así que... No, porque no, 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 no. Está bien. Bueno, pero, pero está bien. Está bien. ¿Y el superior? Eduardo. Sí. ¿Ya está? Ya está. ¿No? Mejor y peor compañero de esta experiencia. Mejor compañero es Fabito. Nos llevamos súper bien, sí, fíjate. Es que conversamos mucho, fue con el que más hablé, con el que más tuve una relación. Fue por eso, básicamente. Y el peor también voy a nombrarlo por eso, porque casi no me comuniqué con la María José. Casi no me comuniqué. Vamos bien, perfecto, perfecto. Eduardo Fuentes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mejor y peor compañera en esta jornada de Véltico Extremo. Mejor compañera porque me tocó trabajar codo a codo con ella, la quemita. Bien. Extraordinaria. Muy cercana, tiraba fría. Yo diría que la noción honrosa de Turrón también, un gran compañero. Y coincidimos con Chavito, por la relación que no fue del todo óptima, el peor compañero. ¿Quién? Chavito. Con Chavito, ¿ustedes llevaron bien? Coincidimos, no, si nos llevamos bien, dentro del esquema. Pero no fue tan alta en la derecha. Y eso que dormimos juntos. ¿Dolmieron juntos? Sí. Imagínate. Por eso, por eso. No son compatibles, claramente no son compatibles. María José, en tu caso, mejor y peor compañero de esta experiencia. Mejor compañero, Eduardo, mi primito, que me cae muy bien. Me cae muy bien, ¿eh? ¿Y peor? Y peor compañero, Sandra, que tampoco no hablamos mucho. Y tuvieron el desafío de verte. Bien, está bien, aquí se habla con sinceridad. Turrón. Ajá. El mejor y el peor. Mejor compañero para mí fue la Kenita. ¿Sí? ¿Sí? ¿También? Sí, porque buena onda con ella, muy buena onda. Se prestaban el champú. No, a ver, le subió un poco de tintura y me la pasó a mí. Y el peor. El peor, peor, bueno, porque no la vi casi nunca al lado mío conversando. Y no la vi casi nada, casi nada. Kenita, Kenita, para usted, su mejor y por compañero en esta experiencia. El mejor. Bueno, Turrón es muy buena onda porque lo conocía antes, pero así como... Voy a nombrar a Eduardo porque lo conocí solamente acá en Vértigo. Tuviste la posibilidad de conocer ahora. Claro. Te cayó bien él. Sí, porque era una sorpresa, como te digo, Turrón ya lo conocía y siempre. Estupendo. ¿Y tu peor compañero, Kenita? Yo creo que... No por mala onda, sino que... Porque en un momento estuvimos como ahí, no, ganar o encontrar, no qué sé yo. Yo creo que está en la pelea entre María José y Chavito. Y definitivamente es... ¿Hay que elegir uno solo? Sí. Chavito, pero me cae espectacular. O sea, es un tipo súper simpático. Pero lo único que al final, como que con Eduardo y con Turrón sentimos que... Que como que fue justo el vértigo en la calle. Ah, ok. Porque había que llegar no en taxi y gratis. A mí es chica. Llegar en taxi y pagar. Eso no va a ir más adelante con un problema. Pero eso solamente, no algo personal, sino que fue solamente por la competencia. Ya está. Bueno, le agradezco la honestidad en esta ronda de preguntas y respuestas. La verdad es que nosotros los queremos invitar ahora a lo que es habitual en esta parte del programa. Tus palabras te condenan. Vamos a partir con Turrón. Turrón. Mira, en esta temporada, déjame contarte una cosa. Hemos tenido emoción, hemos tenido tensión, conflictos, mucho humor. Pero nunca habíamos tenido en un capítulo de Vértigo Extremo tanto amor, pasión y besos. ¿Yo? Incluido uno de Turrón. Veamos primero la parte amorosa de Vértigo Extremo de esta semana, miren. Vértigo Extremo de esta semana. Atención, atención, atención. Turrón, por favor Chile quiere escucharte ¿Qué cosa? Se han vuelto a ver, se han escrito Bueno, de repente me va a buscarme Pero no en tren, va a Lapa Y yo por detrás, besito en la oreja Chucu, chucu, chucu Nada más que eso No sé de dónde salió eso No era yo Desde esta semana está yendo en tren para casa Contraron por ahí las malas lenguas Para volverte a encontrar con él, ¿no? ¿Se conocían de antes o fue una cosa impetuosa el momento? ¿Qué te pasó ahí? Fue pasajero Bueno, nosotros como vértigo Tenemos una linda sorpresa ¿Tú sabes cómo se llama él, no? No, para nada Lo tenemos acá, te viene a... Mentira Ahora, la verdad que una de las cosas increíbles Que en esta experiencia la cantidad de besos fue impresionante No sé cuántos besos diste, Kenita No sé, creo por las imágenes que tengo el récord, ¿no? ¿Sí? Es que te iba algo... ¿Cómo cuántos diste, más o menos? No sé, no me acuerdo Porque te juro que las pruebas eran tan rápidas Que en ese momento... O sea, ahora la veo en las imágenes y me da vergüenza No te alcanzaba el pudor porque yo no quería esa velocidad Es que es tan rápido todo que como que uno lo único que quiere en ese momento es ganar Y es como que... Pero eran... Ya, tantos puntos, no sé qué Y es como todo... Eran en mejillas, en la frente, no sé ¿Y tú esperabas ya todo así? No O sea, era para contar... Claro, tenía más puntos Oye, Sandra, para ti esta experiencia... ¿Qué significó en tu carrera artística? La experiencia de los besos Lo pasé muy bien Dando besos también lo pasé bien Me gustó Al principio estaba como... Y de repente el turrón le dice a uno No, no, en la boca Son tres puntos, en la cara es uno Así que en la boca Y yo... Y yo... No, y después yo los pedía Se acercabanme a Ana que yo No, no, en la boca, en la boca A ver, a lo mismo Oye, lejos el más apasionado de todos fue el que le tocó a ti, María José Ese señor de verdad que... Importante Sí, yo no podía sacármelo Claro Todavía me estoy sacando Eso era como hoy Déjame contarte que el tipo todavía no lo calificó a la casa Porque contó en la casa Y nadie le creyó Oye, tenemos el video de ese beso Y fue el último Me quiero que lo salga con detención Este señor es un beso de la serie Con esto comienza la carrera artística Artística de María José Nómez Ahí está, ¿verdad? Y dramático Oh... Oh... ¿Qué sentiste en ese momento, María José? La verdad... Emocioné ¿Qué has te plopo, ah? Sí, que está abogada Tremendo, tremendo beso Yo creo que la gente que salió ese día... Pero es que en ese momento era tanta la historia O sea, de que viniera a dar lo mismo quien ¿Y qué? Salimos corriendo Oye, yo creo que la gente que salió ese día... Perdón La gente que salió a la calle ese día sin pensar con lo que se iban a encontrar Dándole besito a ustedes en la calle Un privilegio La gente no creía porque uno le decía Oye, beso a la María José López Y en la boca No... Pero oye, hay una opinión generalizada de los varones de este team de esta semana De este equipo Porque besaron a la persona que llegara ahí Y sin embargo que compartieron con ustedes tantos días Pero nada, ni un besito en la mejilla, nada Estaban reclamando todo Y vamos a hacer justicia María José, ¿a quién aceptarías darle un piquito de los que están acá en el panel? Y por primera vez me dicen... ¡Qué lata! Incluyo los animadores El público exige, evalúa... Eh... ¿Tengo que decirlo? Sí, pues aquí A ti ¿Ya? ¿Piquito? ¿A mí? Sí ¿Ya? ¡Vamos, calamba! ¡Calamba! ¡Y me paro! ¿Por cuántos puntos? Pero no como el viejito, ¿no? No, no como el viejito, ¿no? Es que él es más joven Yo soy mucho más fuerte ¿Musica, maestro, por favor? Yo qué hago, nada Me quedo así, hermano No, pues tú me lo vayas a mí El hombre toma la emoción Es la iniciativa Está intervió, pero lógico No te paro ¡Apáguen la tele, la reina, por favor! Esto es así de hecho abajo, adiós, ¿no? ¿Qué es? ¡Qué es, qué es, qué es, qué es ¡Atrueba! ¡Qué alta, esto es muy hirve! Ya, ya, ya No me voy a poner nervioso Ya, vamos, está bien, ya Y se saborea el hombre ¡A morir! ¡Bravo! Muchas gracias, María José Le quería que me tocara el turrón Sandra Sandra Ryan Vértigo extremo ¿A quién le aceptarías un piquito De los integrantes de panel? A Lucho Jara No se puede repetir A Lucho Jara Sin duda alguna ¡Apáguen la tele en chicureo! Chuta, va a ir ¿Y la verdad? ¿Pasa onda? Venga, por favor Para mí es un honor Es que te conozco de pechico Así es ¿Los hombres no juegan acá? Sí, pues Ah, también, ellos No, usted Sin repetirse Queda Turrón, Eduardo y Chavito Mira, en la calle no le preguntaba ni el nombre Así que, por favor Sí, es verdad Es verdad, es verdad Eduardo, que mi padre... ¡Vamos, caramba! ¡Apáguen la tele! ¡Apáguen la tele! ¡Apáguen la tele! ¡Apáguen la tele porque está acá! ¿Dónde está? Por favor, que no mire No, espérate ¿Verdad? ¿Me voy a pedir permiso? Espérate, espérate Oye, igual esto es televisión Es un juego No te pases rollo ni nada Hola, amor Dale un besito a ella primero La Kenita, que es mi nueva mejor amiga Quiere darme un piquito, ¿puedo? Ya, pero dale un beso a ella primero Porque si no... ¡Apáguenla! Es tu nueva mejor amiga, ¿no? Sí Ya, Kenita Para que no me esperen la salida Me mando un caballero Pero se merece un piquito Y una reina como tú No, pero todo bien Es que si no... Me alata Porque si yo espero a la señora de alguien Y de... No, 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 no No, no, no No son de hecho Este hecho Paño, después he estado en tantas juntos Sí Y pensar que empezaste leyendo el tiempo Oye, que increíble No sabíamos esto Y ensayamos igual Mañana va a llover Ya, y... ¡Oh! Muy bien Muy bien Corrón y Chavito quedan para más adelante Porque no vamos a comer No fue lo elegido ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gente! ¡Qué gente! Un lindo recuerdo ¡Oh! Eduardo, olvídame ¡Vamos! ¡Ya! Chavito, ¿dónde está Chavito? Acá Conversemos Conversemos ¿Ya? Una frase que usted dijo En alguna oportunidad Me enazó tarde Cuando fue Pero en una entrevista Dice así Acá en Chile Sabes un par de años En la televisión Sí Y te achanchas Primero me gustaría preguntarte ¿Qué significa chancharse Desde tu punto de vista? ¿Qué vendría siendo Achancharse? Es que Creo que Aparecer con frecuencia En televisión No es tan complicado Y no necesariamente Tienes que tener Tantos méritos Para aparecer en televisión Ya Y creo que Uno hace Un trabajo Con relativa frecuencia Ponte tuyo Estaba en un matinal Y Uno se relaja Se relaja Porque Es más difícil Es más fácil Uno dice Ya lo logré O ya Conseguí lo que estaba buscando Y uno no le pone Tanto empeño Quizás después Como le puso al principio Creo que eso pasa Alejandro ¿Eso te pasó a ti? ¿O lo ves tú Que es común Que eso sea en el medio? Creo que la gente Es súper poco rigurosa Para trabajar en televisión Creo que ¿Incluyéndote tú? Sí Pero a mí me gusta Yo hago las tareas Todos los días Me gusta leer los diarios Me gusta estudiar Me gusta capacitarme siempre Esta es una frase Que tiene que ver Con una mirada Que tú tienes Con respecto a lo que ves En el medio televisivo Sí Ahora Achancharse entonces Es algo que a ti No te ha pasado Particularmente No Es que yo lo viví Por eso Por eso Porque yo Llegué por ejemplo Estaba haciendo móviles Y sentía que lo estaba Haciendo súper bien Y después de un tiempo Uno dice No sé No me preocupaba tanto De seguir estudiando Me encanta estudiar Y sentí que en un momento Uno para Y creo que Por la responsabilidad Que tiene el medio de televisión Que está llegando a tanta gente Tienes que ser súper riguroso Seguir estudiando Preparándote Porque estás influyendo Estás socializando a la gente Por supuesto Alejandro En un momento Tú dijiste también Llegaste a ser una anchavista Soy el mejor periodista De móviles Que hay en la televisión Sí ¿No hay un poquito ¿No hay un poquito de soberbia También en esa frase o...? No, porque yo creo Que estamos acostumbrados A no reconocer lo bueno que uno Yo me considero súper bueno Y hacía bien mi pega Me gustaba Me peoraba bien Y si los otros decían Que no era lo mejor Yo era mejor entonces Porque me gustaba Sí, yo creo que Esa es una condición Que a veces a los chilenos Nos cuesta Nos da vergüenza Por eso Ahora precisamente A partir De esa actitud De gran seguridad Es lo que te lleva De cierta manera A tomar la decisión De tomar tus maletas Recién casados E irte a Estados Unidos A buscar ¿Qué específicamente, Alejandro? Yo estaba buscando Una oportunidad De trabajar en Estados Unidos Y me fui arriesgando todo Llevando mi Mi ahorro También estaba poniendo en riesgo Mi relación de pareja Sí, porque estás en un país Desconocido Recién empezando Yo creo que estaba cumpliendo Mis sueños Porque ahorré mucho tiempo Creo que tengo Casi cero vicio Junté alta plata Para hacer esto Y siempre lo planteé Como que Era un paso importante Que tenía que hacer ¿Y cómo te fue allá, Chavito? ¿Habiste los resultados Que lograbas? No, es que mi proyecto Fracasó O sea, fracasé En lo que estaba buscando Pero por otro lado Creo que Creo que Yo prefiero Una buena sacada de cresta Que un éxito mediocre Y creo que puse Todos mis datos Todos mis datos en eso Aposté todo lo que tenía en eso Y creo que eso nos resultó bien Pero no hice las cosas a media Me las juje con todo O sea Y a mí eso es importante Y a partir de un fracaso Y de ahí un crecimiento personal Alejandro A la vida de la vuelta en Chile Yo tengo una familia espectacular Amo a mi señora Y creo que como trabajo Y la vivencia que tuve Impagable O sea, tampoco nos volví ganador Pero también creo que Yo prefiero a la gente así La que se juega con todo Y no estar así como dando la vuelta Te felicitamos Chavito Que te vaya muy bien De vuelta a nuestro país Señoras y señores Le corresponde a A Ken Alarraín Pero antes que nada Queremos ver estas imágenes Y que Anita lo explique ¿Qué significa todo esto? Atención Por el punto de lo deporte En el enfoque Hello Hello, ¿estás vierto? Hello Hello, buenas noches Por favor Le voy a escribir Y a las cosas de SQP Hello Hello ¿Cero el puerto para el otro lado? Hello A ver, a ver ¿Cómo ves todo esto? Oye, la última Oye, espérate No, me estás agarrando mal lesión a mí, ¿no? No, no, no No, no Hello ¿Estás en el caso de inglés, Kenita? Sí, en tu academia A ver Primero que nada Explícanos Acá aprendemos a chancharse Y el verbo que nos conocíamos mucho Que es dormirse los laureles ¿Y hello En qué momento se ocupa? ¿Cuándo hay que decir hello? Cuando algo terrible Algo simpático Algo buena onda ¿Qué es hello? ¿Qué dices tú? Porque Lucho dice Ah, pero hello ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Tú dices hello no más? Es como un modismo no más Y era algo insistoso Claro que sí Pero no hay una situación determinada Bueno, ahí salieron 8 Te contamos 76 Pero en 48 horas Que no está Ah, está bien Entonces hello 8 horas Bueno, aparte de esto Que es una No, era porque me estaba riendo Porque siempre Lo hicimos en bromas con mis amigos Hello no más Ya Hello Pero nada más Después de hello Quisiéramos entrar un poquito más En las cosas que te han pasado En el último tiempo Y conversarlas contigo Hay una frase que dice lo siguiente Estamos en un país muy machista Y he sido juzgada Criticada Y al final Siempre me echan la culpa A mí de todo Me han basureado Harto Y se han dicho cosas falsas Eso lo dijiste En un programa Sin prejuicios Este año En abril De lo que han dicho De lo que han dicho de ti Quena ¿Qué es lo que más te ha dolido? Puntualmente ¿De lo que han dicho de mí? Sí Hartas cosas Pero Pero yo creo que Lejos Cuando Cuando se insinuó Que Que yo tenía problemas Con Con la hija de Marcelo Con Constanza Porque Eso es totalmente falso Yo creo que Me dolió mucho Porque Pueden inventar cosas de mí Y todo eso Pero yo soy adulto Pero cuando meten un niño Por medio Para mí es doloroso Porque yo tengo una relación Con ella espectacular O sea Cuando ella le hicieron El test Porque Bueno Marcelo Estaba en En juicio Por el tema De la persona alimenticia Y cuando ella le hicieron El test Y le preguntaron por mí Ella dijo Ella es la más linda Entonces estaban todos Impresionados Por lo que la niñita había dicho Porque tenía solo 4 años O sea Claramente Esto era un comentario Mal impresionado Y que tú lo descartas Absolutamente Por supuesto Ahora ¿Por qué crees tú Que la prensa El público Tiene tanto interés En tu vida personal ¿Por qué crees tú Que llama tanto la atención De ti? Bueno Yo creo que me han pasado Cosas que Que algunas Sí siento que Que son cosas normales Por ejemplo El de repente No estar segura Que te quieres casar En algún momento Porque la relación Se estresó Y creo que A harta gente le pasa Y se casa igual A pesar de las consecuencias Y otros no lo hacen Claro Porque a lo mejor No se atreven A parar algo Y en realidad A ser honesto Con uno mismo Y con el de al lado Pero no sé Son como tantas cosas Pero tú eres Tú eres un personaje Mediático Que la gente Quiere saber de ti Se escribe de ti En fin ¿Por qué crees tú Que causa tanta tensión? Porque tus relaciones Son mediáticas Porque Es que ¿Sabes lo que pasa? Se te escapa de las manos Lo manejas bien Yo creo que se me escapa De las manos Porque a veces trato Como de ser más normal Pero por ejemplo Estoy tranquila Y no sé Pues a alguien De ese cupé Se le ocurre Inventarme algo Entonces me ponen De nuevo en los diarios Y después ¿Quién habló Quién quiere estar en los diarios? No La que ni te tiene la culpa Y son otras personas Que hablan de mí Que de repente descalifican El tema de hoy Que sale una portada En el diario La Cuarta Que trucaron unas fotos Que son fotos Gracias a Dios Porque De verdad yo siento Que Dios me quiere Y me protege Son fotos súper conocidas Que son del portal De tdn.cl Gracias a Dios Que es la persona Que hizo eso Ocupó fotos Que son muy conocidas Para que la gente Se dé cuenta Que son trucadas Pero Hacen daño Y no sé Yo digo Miraba las fotos Y decía O sea ¿Cuánto tiempo Habrán tomado En trocar una foto Y va a ser daño? O sea Lo encuentro Realmente una maldad A ver pero Kena Te han pasado muchas cosas De una mujer súper joven La gente ha seguido Esto entre comillas Como teleserie De tu vida Muy de cerca Se te pone la piel Como del cuero de chancho O todavía sientes Que eres vulnerable A los comentarios De la prensa De la gente Yo creo que cada vez menos Pero te mentiría Si dijera que no me afecta En lo absoluto Porque tampoco vivo En una burbuja Y también tengo amigos Y familia Que obviamente Los veo afectados Y eso me afecta más todavía ¿Ya hay algún tipo De responsabilidad personal Que tú asumas? Hay mucha gente Por ejemplo Que cuando tú llegas De Costa Rica A Miami Llegas Y en esta especie Como de De llegada Accidentada En una silla de ruedas Se te criticó enormemente ¿Pero sabes qué Lucho? Eso actualmente Podría ser criticado Por gente que a lo mejor No está en tu lugar Pero puedo decir algo Cuando yo llegué Accidentada Que yo no llegué Descalificando a nadie Ni hablando mal de nadie Llegué así Y fíjate que no No fui criticada En ese momento Fui criticada Cuando empezaron A salir todas las versiones Que empezaron No sé Cuando ya era la tercera Público Las fotos falsas del lugar Que no tenía pendiente Se inventó Que yo Me había tenido Un accidente en la nieve Se inventó De que yo ya tenía En la clínica Que ya estaba lista Con dos revistas importantes Y daban hasta el precio Y fueron puros inventos Entonces Como a la gente Le contaron la película mal Obviamente Se opina a raíz De lo que lee Y pesa en televisión Obviamente No va a opinar bien de mí Pero son cosas Que no son reales Yo dije una vez Que podrán decir Lo que quieran de mí Pero como que yo Tengo mi concierto Tan tranquila Que lo único que le tengo Que rendir cuentas A Dios O sea Mi valor como persona No depende De lo que el resto Crea O de repente Diga sin saber Hable sin saber Quiena Bueno Yo te preguntaba Al principio Por estas propias responsabilidades Que tú las debes tener Muy claras Es que yo creo Es que sería tan extraño Que yo te dijera No tengo responsabilidad en nada Ni tampoco También sería extraño Que te dijera Tengo la responsabilidad ¿Tú te arrepientes de algo? Las relaciones Todos somos humanos Y todos hacemos cosas buenas y malas Sin duda Lo que pasa es que hay cosas Que son más mediáticas Y yo creo que claramente El público Además que claro En ese momento Perdóname Respecto a lo de la llegada De Ciudad Rueda Piensa que había tenido un accidente Venía sola Había terminado el matrimonio Porque yo dije Hasta acá llegamos Y me fui Y me fui al aeropuerto Y me fui Entonces Tampoco venía bien emocionalmente Como para pensar Ah Si hago esto Hago lo otro ¿Se va a ver mejor? O no me van a echar la culpa Venía otra No venía el frío Como va a poder No sé Quizás haber Me dio las consecuencias Quiena Finalmente te gustaría preguntarte ¿Cómo crees que te percibe el público? Hoy día Yo creo que Que hay de todo Yo creo que hay gente Que me quiere mucho Y si me expresa en la calle Que No sé Que me admira Porque me siento Que soy una mujer Que se levanta Después de que le pasan Cosas dolorosas Que soy una mujer fuerte Que soy una mujer sincera Porque siempre Por ejemplo No me casé Me convenía casarme por todos lados O sea Era decir O por miedo O por último Haberlo hecho igual Y soy una persona Que crea en Dios Y en ese sentido No me traiciono Y cuando uno no se traiciona Recién puede dejar de traicionar A la persona que tiene al lado Por supuesto Kena Nosotros queremos agradecer Tu honestidad En todas estas preguntas Gracias Yo sé que a veces Son un poquito más profundo Gracias Kena Este es el aplauso Al público El mismo aplauso Que mañana quiero darle A los equipos ¿Dónde vamos a ir En el partido? En Galería No lo vamos a ver en palco Mejor ¿Cómo en palco? No te entiendo Lo que pasa es que yo tengo Un televisor Vega Que lo estamos mostrando ahí De Sony Que tiene un sonido Tan sorprendente Que es como estar ahí mismito ¿Te das cuenta Alvarito? Es increíble Ver los partidos Ver los partidos de tu casa Será como estar ahí mismo Con el sonido de Vega Toma Tu mejor ubicación Y en la mejor ubicación Estamos conociendo A los participantes De esta semana Que trabajaron Porque la... ¡No señor! ¿Dónde viene por favor? ¡A la chica! ¡Bum, bum para todos! ¡Regio! ¡Está estupendo! ¡Maravilloso! ¡Bienvenido a Berco! ¡Lucho Álvaro Rico! ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi gente? El grito, el grito Que siga la música Para saludar a mi público ¡Regio! ¡Maravilloso! ¡Saludos a todos! ¡Bienvenido a Berlal! ¡Sí! ¿Dejamos la cagación o no? ¡Bienvenido a Berlal! ¡Bienvenido a Berlal! ¿Nos vamos con Tuti? ¡Por favor! ¿Cuál es mi cámara? Ahí está ¿Cuál es mi cámara? Ahí está ¡Lola Meli! ¿Qué? ¿Dónde quiera que estés? ¡Llegó la Marengo! ¡Bienvenido a Berlal! ¡Bienvenido a Berlal! ¡Te llegó un regalito! ¡Toma! ¡Bienvenido a Berlal! ¡Bienvenido a Berlal! ¡Aplausos a la Marengo! ¡Aplausos a la Marengo! ¡Llegó lleno de energía a la Marengo! ¡Espectacular! ¡Llegó a todo cañón! ¡Ya! ¡Sí! ¡Llegó con todas las ganas! ¡Llegó con todas las ganas! ¡Lucho! ¡No! ¡Sí! ¿Qué? ¡Es verdad! ¡Sí, señor! ¡No! ¡No puede ser cierto! ¡Sí, señor! ¡Está de vuelta! ¡La novia fugitiva! ¡No! ¡No! ¡Me muero! ¡No! Antes que nada, de verdad ¡Ya, pues! Quiero dar las gracias por la plegaria de miles y miles de chilenos para que después del accidente en Costa Rica ¡Sí! ¡Volvieras a caminar, Kenita! ¡Ah, ya! ¡No exagieres! ¡No exagieres! ¡No exagieres! ¡No exagieres! ¡Y hoy día el paso milagrosa! ¡Bien! ¡Con eso ha pensado! ¡Kenita! ¡Ponte de pie, por favor! ¡Estamos hablando! ¡Da un paso, por favor! ¡Milagro! ¡Ay, qué? ¡Milagro! ¡Está de pie! ¡Te recuperó! ¡Ya, está bien! ¡Ya, está bien! ¡No exagieres! ¡No exagieres! ¡No exagieres! ¡Está enterita! ¡Está regia, maravillosa, estupenda, Kenita! ¡No no sentiste nada, ¿no? Kenita, no sabes cómo sufrió Chile entero cuando te vio llegar en silla de ruedas ¡Ya, pero no! Estaban todos preocupados con esos lentes oscuros ¡Ya! ¡Y esa tremenda yaya que tenías aquí! ¡Ya, no! ¡Por favor, toma asiento, Kenita! ¡Pero qué pasó que tan rápida la transición! O sea, de mis chiles pasaste a Memrillo Colegial de una sin salto ¿Por qué? No, fuera de bromas Yo quiero decirle a la Kenita No pesques todas las cosas que dijeron de ti por ahí, toda la envidiosa ¡Es hora de decirlo! ¡Es la pura pica de las otras modelos! Porque la única que pesca a los número uno de este país ¡Es a ella! ¡Y no a las otras! ¡Ya lo dije y qué! ¡Toma cachito goma! ¡Listo! Kenita Esta regia, esta maravillosa esta estupenda Apolínea Tengo que decir que esta mujer que está acá renunció a todo por buscar la verdadera felicidad ¡Sí, señor! Y esto hay que aplaudirlo, señores ¡Fuerte el aplauso! Porque esta mujer ha buscado la felicidad siempre ¡No va a encontrar! Esta mujer renunció a todo por la felicidad ¡Ya! Sacrificó el entrar gratis al estadio de por vida por la felicidad ¡Ya! Sacrificó el tener chipe libre en el Liguria por la felicidad ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Coc! Sí, porque ella conoció los dos lados de la moneda ¿Cómo? Pasó de la chasquilla de Iván a la colita de Marcelo ¡Ya, pues ya, cór! Pasó del pasto de la ciudad deportiva al polvo en arcilla de una Al polvo de la arcilla De la arcilla No, no, no Pasó de la cazuela al chopito de litro Pasó de lo bonito y lo importante al... No estoy ni ahí, que chico Pasó así rápidamente Por eso esta noche Kenita Nunca más un deportista en tu vida Chao, filo con ellos Ya está Que vengan los CNN Que levanten la mano los CNN ¿Qué es eso? En las horas de los CNN Allá hay un NN Es la hora de los Juan Soto De los Carlos Pérez De los Martín Vargas Ah, no, no Ese deportista, ese deportista No, no Ese no hay que ver No, no Ese no hay que ver NN, NN Kenita lo que no entiendo ¿Por qué al único Que era el NN Al acosador no lo pescaste? Ay, viejo Porque ese era el hombre El que te convenía, Kenita ¿Qué importa que le patinara un poco La... Ya, ya, ya Que la hinchara con la mano ¿Qué importa? Y el Lennon Le cargaba el fútbol No cachaba nada de tenis, ese gallo Ni la vuelta de ganero Se sabía dar lucho No hacía ni deporte, nada Además estaba harto Mejor que los otros dos Era como el Lolo Peña Pero con distempera Así, pero... Pero estaba bien, estaba bien Así que... Kenita Donde quiera que estés Acosador Acosador Donde quiera que estés Por favor Vente directamente En Maturresjola Vente con Anillo Vente con todo Por favor Ya, ya, ya Te esperamos acá Kenita No hagas el llamado Fuera de bromas No, fuera de bromas Yo quiero decir Te queremos de vuelta Eso sí Te queremos de vuelta en Chile En la televisión Eso sí Y en Vértigo Que es tu programa Eso sí Estuvo acá con nosotros Chavito No, 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 no No, no Turrón Sí Turrón ¿Turrón? ¿Turrón? Chavito ¿Quién es Turrón? No, no, no Un momento ¿Quién es Turrón? Discúlpame Yerko Señor, le quiero aclarar Yerko Él es Turrón Y él es Chavito 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 Ahí está Chavito Uy, que está re Yo no te había reconocido Un aplauso para Chavito Está estupendo Maravilloso Estás en los huesos Estás como querido Estás transparente Estáis transparente Es hora de decirlo El hombre más joven En pasar a ser parte De la historia De la televisión chilena Este hombre que está acá Si me lo permite Por aquí el público La gente que está aquí en Chile Quiero hacerle un homenaje A este hombre A ver, ¿por qué? Porque se lo merece No voy a esperar Hasta que esté muerto Para hacer un homenaje Porque en Chile Siempre se hace un homenaje A los muertos Pero yo se lo voy a hacer ahora Que la carrera televisiva Está agonizando de Chavito Oiga, no, no Se lo voy a hacer ahora al tiro Alejandro Chávez Chávez También conocido como Chavito Un hombre que con su carrera televisiva Ha hecho casi tanto Como Julio César Rodríguez Como no recordar Esos días maravillosos En que le cepillaba la cosita A la Paulina Nini Oiga Cuando mostraba las piezas A los famosos Y sus verdades A los veladores Momentos culturales Como cuando te tiraste a la piscina Con la manterola ¿Te acordáis? Sí, y veces también O esos momentos Cuando te agarraste a combo Con la Jennifer Juana En la puerta de los Jig Una nota Momentos maravillosos Momentos de romance Cuando formaste La dupla perfecta Con Briseño Y momentos de glamour También Cuando parecías lavando churrines Más blanco y radiante Que ninguno Como todos los grandes Fuiste víctima De polémicas Se dijeron cosas de ti Se llegó a decirte Este hombre Que era el que estaba Debajo del muñeco Flo Pero era mentira Era la pati mal donado Pero no importa Salió adelante Y el éxito fue tan grande Que terminó triunfando En Miami Relegando a Don Francisco A lugares secundarios Por eso hoy día Y por mucho más Gracias Chavito Por todo lo que se ha entregado A la televisión chilena Sí señor Con cariño Para ti Tu amigo Y el éxito Bravo Y la música Qué momento emotivo Se lo pueden guardar En un DVD Por favor Sí señor Estaba todo grabado No María José López Está aquí en Vértigo Sí amigo No María José llegó La niña símbolo En la sala Murano Estupenda Regia Maravillosa La reina del modelaje La niña prematura En la televisión Estupenda Todo partió antes de tiempo en ella A los 8 años Tuvo su primer pololo A los 9 no llegó a la casa a dormir A los 10 se puso un piercing A los 11 se fue a vivir sola A los 12 se postuló mi riff Y a los 15 se puso pechuga Y no se puso niña Pero María José ¿Cómo tan rápido? Hablando en serio María José Va muy rápido En esta carrera televisiva Te queda mucho por vivir Como modelo todavía Te tienen que tirar En un jeep Cuesta abajo Todavía O sea Todavía te tienen que Mechonear en una discoteca Te falta Te tienen que regalar Cuellas robadas todavía Te tienen que hacer Un video en pelota en internet Te tienen que regalar Un perro labrador Te tienen que llevar A vivir a Italia Te tienen que enseñar A hacer cazuela Te tienen que dejar Chuchar a la contestadora Oiga Te quedan muchas Cosas por vivir María José Tienes que tener Una guagua en bichara todavía Tienes que estudiar 6 meses de periodismo Tienes que salir Con algún abumor El hijo El nieto Todo lo mismo Abumor Tienes que ir a llorar Tus penos del Rafa René Del otro canal Tienes que casarte Con tu manager todavía Tienes que ponerte Los dientes Ronaldinho Tienes que sacar Una línea de productos Tienes que llegar En silla de rueda Al aeropuerto Todavía Tienes que meterte Un reality Llegar con cañones Y lo más importante De todo Para triunfar Tienes que ser enemiga De la negra Díaz Después de eso A lo mejor Llegas a ser alguien Un modelo de televisión Por ahora Solo un proyecto ¿Qué pasa? ¿Ah? Salúdelo Hola, buenas noches Yo te cacho de alguna parte ¿Tú eres un compañero de colegio? No, no, no Uy, ¿de dónde? En la mañana Tres por tres En la mañana No, en la mañana ¿No te has levantado Nunca conmigo? Lucho ¿Quién es? Ya, ya, ya ¿Cómo no vas a ver quién es? ¿Quién es? No tengo idea Ya, pues No me hagas pasar ese bochona Qué vergüenza Le pido perdón a la gente Pero ¿Quién es? No sé No sé qué decir No, no Vamos a dilucidar la duda Le voy a dar Cuatro alternativas Cuatro alternativas La pregunta dice así Pregunta número uno Alternativa A Daniel Huevo Fuenzalía B Enrique Malhuenda C Eduardo Fuentes D Nelson Maury ¿Quién es este señor? Ay Malhuenda no es No es Esperen, esperen, esperen Es que se me pone nervioso Lucho, Lucho ¿Quiere ocupar algún comodín? Comodín teléfono ¿Con quién quiere hablar? Con un tío, con un tío Ya, comuníquese con su tío Lo voy a llamar Ay, lo tenía aquí Comuníquese con su tío Ahí está Ahí está Ahí está Acá está el vibrador Ahí sí Aló Aló, tío Ricarte Hola ¿Cómo estás? Mira, mira, mira Sí Rápido Estoy concursando en vértigo Tiene poco tiempo Sí Hay un señor que dice que es animador No sé quién es ¿Me puede ayudar? Espera, déjame mirar Es como gordito así Medio cuadrado No, no es Lucho Jara No es Lucho Jara No Espérate Mira, se ve como calladito Pero tiene cara caliente No, no es Álvaro Sala No es Álvaro Sala No, no No, no es Álvaro A ver Espérate, lo estoy mirando Lo estoy mirando Si me lo doy con el tío Ricarte Se ve como un poquito fome Se inonda No sé, a comparir ni lo conozco Sí Físicamente Es feíto No, no, no No es Israel Israel es mayor Tiene como cara de conserje Como auxiliar de turbú así ¿Sabes quién es? Pero respóndeme rápido Estoy contra el Ya, chao nomás, chao No tiene idea Bueno, ¿qué dice Ierco? Ay, me la voy a jugar nomás ¿Cuál es tu respuesta definitiva? Ay, me la juego, ¿no? Bueno, por descarte Alternativa C Eduardo Fuente Eduardo Fuente Es su respuesta definitiva Esa es mi respuesta definitiva Sí, señor Es tu respuesta Es Eduardo Fuente Es Eduardo Fuente, por cierto Eduardo Fuente Ídolo Reggio Apolini Estupendo Yo soy tu fan número uno, Eduardo Te veo en todos los programas Fuerte el aplauso para Eduardo Maravilloso, Eduardo Por favor Mi reconocimiento esta noche Para quien de seguro Será el animador del futuro Sí, señor Pero bien del futuro Como el 2800 Ya, ya, ya Ya, ya No, no, sí No, no, sí No, no, no Háselo bien Es una broma nomás No puede ser Sí, señor ¿Por qué no? Mauricio Pinilla No, no, no El hombre promesa del fútbol chileno Mauricio Pinilla Falta el aplauso para Mauricio Oiga, oiga, oiga Mauricio Pinilla Quedó en el camino No fue a vértigo en la calle Ella es nuestra gran actriz Sandra O'Brien Sí, Lucho, yo sé Pero yo tengo cuatro hojas de monólogo Tengo toda la rutina para Mauricio Pinilla Tengo cuatro hojas de monólogo Para el carretero más grande de Chile ¿Qué hago con ella? ¿Me las como? ¿Qué hago con ella? ¿Me las como? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo lo siento mucho Lo siento mucho con su trabajo de Pinilla Pero ahí está nuestra gran actriz invitada Sandra O'Brien Que no había preparado a Pinilla Olvídese de Pinilla Ella es la invitada Sandra O'Brien Basta de tonteras Está bien, ok Como quieran Voy a trabajar ¡Sandra O'Brien! ¡Bravo! Regia estupenda, maravillosa Apolínea, Dionisiaca Una mujer trabajadora Una mujer de esfuerzo No como Mauricio Pinilla Esta cabra mierda que anda por ahí Se cree, querente A ti te hablo, Mauricio Pinilla Escúcheme una cosa Córtela con Pinilla ¿Qué quedamos? Ella es Sandra O'Brien Es que yo había preparado a Pinilla Sí, pero de ella tiene que hablar De Sandra O'Brien No, basta de Mauricio Pinilla No está a Pinilla La próxima vez le voy a decir Por favor que abandonen el estudio No, no, no No quiero abandonar el estudio Ya, está bien Ya, Sandra O'Brien ¡Sandra O'Brien! ¡Eso! ¡Sí, señor! Regia estupenda, maravillosa La actriz más deseada de los 80 Sí, señor El rostro perfecto, linda Nunca una arruga Nunca una espinilla ¿Por qué Pinilla, maricón? ¡Este cabro de mierda! Te quiero decir, por favor ¡Basta el carrete! ¡Tú te viva la responsabilidad! ¡Basta tu señora! ¡Hasta cuándo te da la sala de verano! Les voy a pedir, por favor Que se concentre de Sandra O'Brien Sí, perdona, Lucha Pero es que tenía todo preparado para allá Tiene que aprender a controlarse La televisión La televisión es un medio de comunicación importante Olvídese de Pinilla Sí, sin olvidar ya Respire profundo Ya, autocontrol Baje los hombros Puje, puje Me doy vuelta, me doy vuelta No, 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 no es innecesario Toma esto, toma esto Toma agua Olvídate de Pinilla Olvídese un rato de Pinilla Es Sandra Sandra O'Brien Sandra O'Brien O'Brien Ya, yo le quiero No, perdón Autocontrol, por favor Respiración profunda Está bien Sí Vuelve a mencionar Pinilla Lo vamos a hacer No, no, por favor No, no, por favor Está bien, está bien Me voy a controlar Por favor Sandra O'Brien Sandra O'Brien Eso, muy bien Regia estupenda Maravillosa Polinia Estas son piernas No como las piernas Que tiene el otro De otras actrices Esas piernas todas caías Que tienen otras actrices Una profesional conocida Por su trabajo Y no por polémica Y carretas Hasta tarde Como este No como carretas Como hacen otras modelos Por ahí en otra discoteca Y donde van otras Otras personas Que Fuerte un aplauso para ella La mejor actriz de Chile Muy bien, muy bien Muy bien Lo dije Así bien Miren, Alvarito Le pedimos a Jerko Algo súper importante Muy bien Se autocontroló Ay, me mordí la lengua Pero está bien Se autocontroló O sea, está dando un paso adelante Me parece fantástico Me parece un aplauso del público Bueno, bueno ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ay, me clavé algo ¿Qué se clavó? Ay, me clavé algo, Lucho ¿Qué se clavó? Ay, mírame, mírame, mírame ahí ¿Qué tiene ahí? Ay, una tremenda espina ¿Qué tengo ahí? Bueno, ¿qué va a ser una espina? Eso es una espinillita ¡Espinillita! ¡Culpame de mierda! ¡Como quiero más espinilla! ¡Basta, Jerko, por favor! Tenés que responder Porque no estamos en Alemania, mierda Córtate el pelo Anda a concentrarte Déjate carretear Déjate pararte el pelo Déjate echarte el loco por medio ¿Hasta cuándo? Oiga, Jerko Déjate, Pinilla Te voy a buscar a Camarines ¿Sí? Porque está ahí carretando ¡Jerko, contrólese! ¡Bum, bum para todos! ¡Me voy! Bueno, así es Jerko, muchento La gente lo conoce Lo quiere como es En fin, ya estamos De vuelta aquí al centro El escenario Alvarito Ayer Usted nuevamente me sorprende ¿Usted con qué lado se relaja? Relajadísimo Hay imágenes, testimonios ¿Hay imágenes? Vamos a ver Mire Alvaro Alvaro Está ahí Alvaro Alvarito, nos tenemos que ir al programa Tu viejo Sí, sé, Lucho Que me está relajando un poquito Pero Alvarito Está ahí con zapatos, hombre Estos son mis 16 horas Son tan cómodos Que no me haya dado cuenta Bueno, tenés toda la razón Nos vemos en el canal entonces Ok Vale Bueno, usted ya está viendo A Lola Melnik Con ese 16 horas Es un zapato altamente tecnológico Cómodo, flexible y saludable Ya que su avanzado sistema En la anatomía de su pie Y combinación de plantillas Hacen de 16 horas Un zapato que te hace bien Mire, doble lo manipula El zapato Ah, sí, ¿te parece bien, Luchito? Eso es, perfecto Usted lo hace fantástico 16 horas está en vértigo Con este aplauso Ya, bueno Para continuar Con nuestra ronda de invitados María José López Dijo lo siguiente Una frase cortita y precisa Comillas Es hora de que Marlene Cuelgue el colalés Cierre de comillas ¿Por qué Debería Marlene Colgar el colalés Según ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Por qué dijiste eso? No, eso fue una broma Y que se Lo tomaron como mucho Yo dije Lo había escuchado antes En otra parte Entonces lo dije Pero sin medir Que iba a dar Como tanto revuelo Tanto que hablar eso Pero en ningún momento He pensado eso O sea, ella es Súper joven ¿Te sientes como La heredera de Marlene? ¿Te gustaría seguir sus pasos Hacer una carrera Como la de ella? Es que yo quiero ser yo misma Yo quiero ser María José López No seguir a otra persona Pero tú has sido modelo Has estado en Marlene Con compañía Ahí te conocimos Has hecho harta ¿A dónde perfilas tu carrera? ¿Cómo te ves más adelante? A futuro En televisión Quiero estudiar teatro Y tratar de perfilar más Por ese lado Quizá el teatro más cómico Que me gusta eso también Si uno se deja ver Por lo que sea Los diarios Están vinculados con Pinilla Con Jiménez ¿Estás soltera en este minuto? Sí, estoy soltera ¿Estás soltera? Sí Es que inventan cosas O sea A mí lo que me molestó Y yo no quería hablar O sea, yo decía No quiero hablar del tema Porque no quiero que De aquí en adelante O sea, con cualquier persona Que yo salga Y que me tomen una foto Tener que explicar No, no Estoy saliendo con él O sea, eso Es el problema de cada uno ¿Ah? Estoy saliendo en las puras fotos Pero no No, pero tú puedes salir Con un amigo Y salir Oye, perdón, una pregunta En el transcurso de esta semana Se dijo que tú tenías rivalidad Con la quena Que se había llevado mal ¿Eso está absolutamente desmentido? ¿O hay alguna rencilla Que no conocemos? Lo que pasa es que Cuando editaron Yo creo las imágenes Quedó como un poco Que nos topamos En miradas Que se yo Pero Yo muy buena onda con ella O sea, en un comienzo Sí tenía otra imagen de ella ¿Como cuál? Eh, no La veía como más fría Como que no nos llevábamos Después sí nos pusimos a conversar Todo y me cayó súper bien Pero tampoco nos conocemos Así como amigas Pero súper bien Qué bueno Muchas gracias María José López Muy amable Vamos a irnos Con Eduardo Fuentes Eduardo, en una frase Que dice así Siempre he sido así No es un personaje Soy así ¿Cómo es ese personaje? ¿A qué te refieres? Si lo dijera en la mañana Diría peluzón Pero como está en la noche Puedo decir bueno para el huevo Sí, está bien Es como lo podríamos definir Hace poco la Remodo dijo Que el programa que hicimos El 3x3PM Era una oda al hueveo Yo creo que es una definición súper buena Porque nos gusta Al equipo que me acompaña Y a mí mismo Jugar Hacer que la cosa sea más agradable Que tenga un programa Que ayuda a que la gente Se levante con ánimo Que se entretenga Y se trata de eso Se trata de pasarlo bien De jugar ¿Cuánto tiempo lleva en televisión Eduardo? En televisión llevo Más o menos 6 años Pero trabajando Porque partí trabajando Detrás de las cámaras Pero en pantalla Llevo alrededor de 4 ¿Siempre quisiste ser conductor De un programa? ¿Estuviste claro? Sí A mí me gustaba A mí siempre me gustaba animar Era como el que animaba Los actos en el colegio Me gustaba como esa onda Me gustaba poder hablar Y me reía de mí mismo Me reía de lo que pasaba Pero yo pensé que lo mío Iba por la radio Tenía Nunca pensé que iba a poder Trabajar en televisión Pero Como yo tengo un pituto En el cielo Se han dado las cosas Para poder trabajar en televisión Se te ve como un tipo súper iluminado Eduardo Te lo digo honestamente Que ya te conocemos Y trabajamos en el canal Se te ve un tipo Muy cercano Muy cálido Trabaja Hoy día en Canal 13 Estás en radio Yo también te vi en el tiempo En tus inicios ¿Hacia dónde va tu carrera hoy día? ¿Dónde crees que está tu nicho? Ese nicho en el cual quisieras quedarte Por un buen tiempo A mí me gustan los programas de entretención Y donde pueda conversar con la gente Donde aquellos que vayan allá Se sientan súper relajados Que tengan ganas de ir Saben que van a ir Que no los van ni a pelar Ni los van a encarar Ni les van a sacar trapitos al sol Sino que va a ir a pasar un buen rato Va a participar A lo mejor va a actuar A lo mejor le vamos a hacer Que haga alguna locura Que se suelte un poco A lo mejor va a bailar A lo mejor va a bailar El público va a tener teclera Por ejemplo Manda al currículo una vértiga De repente un personaje Le tenemos la suerte de conocer a Eduardo Más de cerca Sabemos lo alegre Lo espontáneo Y lo rápido que es para improvisar Por ejemplo Viene un fin de semana largo para Chile ¿Nos podrías decir cortito así en breve? ¿Cómo viene el tiempo? Por favor Sí, porque aquí te voy a salir de Fuera de Santiago Salimos a pasear Nos quedamos en la casa Yo comentaba Lo comentaba esto en la mañana Que a propósito de la sequía Que la gente está súper preocupada Porque no llueve, no llueve, no llueve Que la única persona contenta Con que haya sol Es Eduardo Cruz Johnson Porque se está ahorrando una loca En el sol Eso es como el único feliz Por supuesto Y bueno Y es un poco injusto Porque mientras a los ministros Les llueve sobremojado Nosotros te vamos pidiendo Si casi haciendo Lanza la lluvia Para que llueve un poquito Porque la verdad Estamos todos negros Por el ojín Y no piensa llover parece El fin de semana El sábado, domingo Hay una posibilidad de llover Así que hay una posibilidad Igual es rico estar en la casa Con su gente El fin de semana La vez que es rico Ya no sabe Ya tiene un consejo sabio Eduardo Fuentes Gracias por venir a ver Sandra O'Ryan Como dice el chico Muy bien pronunciado Tiene una frase Me gusta con un cierto pedido Sandra Me siento lo más gringo que hay Que es entretenida Mira, dice Sandra A estas alturas En que todo el mundo Ya puede calcular mi edad Para mí es un juego ocultarla Es un rasgo de coquetería Que mantengo Hemos decidido Hacer un pequeño test Para llegar A aproximarnos más o menos A la edad que puedas tener tú Pero una Mira, mira, mira No te vamos a preguntar nunca la edad Pero por ejemplo Preguntas que nos pueden iluminar un poco El camino El camino Mira El lucho sabe Sí Sí Música libre Pero yo soy reservado Música libre o mecano No Ninguna de los dos, Álvaro ¿Por qué? Porque yo estuve en Música Joven Que fue después de Música Libre Ok, buena respuesta Música joven Música joven Año 83 Año 83 Ya Segunda pregunta Frecuencia Mod O Supernova Ninguno de los dos ¿Por qué? Porque Frecuencia Mod ¿De qué año era? 78 Frecuencia Mod Frecuencia Mod Frecuencia Mod Otra pregunta Vamos Bastián Bodenhofer O Benjamín Vicuña Bastián Bodenhofer Ya Lo estamos acercando Ahí estamos armando un poco Otra pregunta En tu época ¿Se pololeaba o se andaba? Se pololeaba Se pololeaba Y se pedía formalmente pololeo Y me pedían pololeo, sí Obvio A ver Sara Murano O la discoteca Gente Ninguna porque yo era de viña Entonces iba a la Nubel Topsy Topsy No, a la Nubel Eso estaba de moda en mi época Ah, yo estaba muy chico Ah, yo estaba muy chico La Nubel Perdón, perdón Escucha esta Escucha esta Ahí me puse a pololeo la primera vez En la Nubel En la Nubel Sí La segunda Hay un monolito ahí Dice aquí en persona Lost No, sin serio Escucha esta que desde le dice Lost o Dinastía 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 César Antonio Santis O Sergio Lagos César Antonio Santis Ya estamos calculando la edad ya No estamos ya Escucha lo siguiente Personal estéreo o MP3 Qué buena, personal Personal Última pregunta Machos o bellas y audaces Bellas y audaces Bellas y audaces Ya sabemos Señoras y señores Apreten sus tecleras Y pongan la edad No, 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 no Linda Lo importante es que se mantiene intacta la saludaria de esta casa sobre el público Para todos su buen humor Y un momento muy especial de vértigo Aquí viene con el tremendo bamboleo la señorita Lola Melnick Para variar malas noticias Se ve preciosa Sandrita Esta vez partimos así Nuestros invitados en este instante van a elegir a quien eliminan Están inmunes en este minuto Alejandro Chávez y María José López por haber sido los ganadores del vértigo en la calle Así es que ellos no pueden ser eliminados Tienen que elegir a uno Retirar luego las fotos Lola, las restantes Lola, ¿por qué no le da a usted ese consejo que le da siempre en este momento? Ya lo dije, Luchito Dije que no pueden votar por ustedes mismos Sí, también Tiene su opción Tiene su opción ya, mi niña Esto es rapidito ¿Desocupaste una ya? Ya, devuélvele el resto a la Lola Y guárdatelo aquí Guárdatelo Children Me puedo cruzar por la cámara, permiso señor director ¿Elegiste ya? ¿Candrita? Oye que está bueno el programa hasta ahora Está mucho tenido, lo han pasado bien chicos Dámelo a los demás Público, sí, qué guay Que no se vean Me alegro mucho Dámelo a los demás ¿Me lo pases al verano? Ya, muy bien Muchas gracias Lola Vamos a partir con Quien a la raíz Primero muestranos tu foto y después dinos por quién Quienita, por favor Su opción es Sandra O'Ryan Solamente Argumento Solamente No, me alegro lo que me alegra mal a la onda con ella Solamente Bueno, llegó porque faltó otro Pero solamente por eso Única razón Porque los dos éramos por los titulares Nada más Sandra, le corresponde a usted mostrar su opción Y luego un pequeño argumento Ya, yo voy a votar por nuestro primero Eduardo Fuentes Es que es la persona Es la persona que menos conozco Junto con ella Pero soy mujer y soy como súper Soy similar y con el género Sí, súper soledaria con el género Por eso no más, Eduardito Un recuento, un voto para Quinita No, perdón, para Sandro Ryan Y un voto para Eduardo Fuentes Vamos de inmediato entonces a conocer a Eduardo Fuentes, su opción Muestre y argumente Sandro Ryan ¿Por qué? Existo, también La mejor de las buenas bandas es para el grupo Pero de entre los que podía elegir Había una escala Y era Sandra la persona Dos votos, Sandro Ryan Uno, Eduardo Fuentes Vota Mario Moreno el turrón Muestre la foto y argumente Atrévase, señor Está en amarillos aprietos Sandro Ryan ¿Por qué? Bueno, porque yo hablé harto con ella Me encantó, una señora espectacular Y verdad No sé por qué le dice Un rival fuerte Perdón Se equivocó Tres votos para Sandra Uno para Eduardo Fuentes Avanzamos Alejandro Chávez Puede que lo decía todo Alejandro Chávez Quien está la raíz Quien está la raíz ¿Por qué, Alejandro? No Porque sí ¿Y por qué más? Y por eso No, porque no sé Yo creí que me iba a votar hasta primero Entonces Yo no Tiene que votar aquí siempre Tengo mayor razón ¿Sí? Sí Señoras y señores Antes que vote María José López Tres votos, Sandro Ryan Uno Querida Larraín Y uno Eduardo Fuentes María José López Por favor No quería votar por él Pero es la persona que pensé que me lo iban a votar Eduardo Fuentes Señoras y señores En consecuencia En una votación Que la verdad que ha sido bastante estrecha Pero dice que el resultado Es que Sandra Ryan Es nuestra primera eliminada Sandrita Yércola viene a retirarse Adoreciendo con todo el corazón tu participación Así es, vértigo El aplauso es para Sandra o Ryan Mauricio Pinilla, nos vamos Mauricio, ¿cómo te sentiste? Oye, me eliminaron primero en el juego y ahora el tiro No era, no era el momento Pero no importa, pero no importa yo creo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Mauricio Pinilla Se quiere estar el número uno de la selección chilena Tiene que concentrarse, Mauricio Pinilla Deja de carretear A ti te lo digo, Mauricio Estamos de comienzo ya En el último extremo Ya el baile se toma esta pista De nuestro escenario De nuestro programa Pero antes Luchito Jarros tiene algo muy importante Que informarnos Les quiero contar la historia De una persona muy querida para mí Que hasta hace un tiempo Me contaba Que es lo incómodo que se sentía Bueno, usa prótesis dental Callao, retraído No era el mismo Ni Álvaro Salas Lo hacía reír Ni con sus chistes Pero ahora es distinto Porque se siente confiado y seguro Gracias a las nuevas almohadillas adhesivas Corega Se siente seguro Se siente seguro, confiado Para hablar, para sonreír Para ir a comerse un rico asado Las nuevas almohadillas adhesivas Corega Tienen la forma perfecta Se las voy a mostrar ahí Son tiras finitas y delgadas Que fijan como las cremas Otrogando una sensación perfecta No se desbordan ni se esparcen por la boca Simplemente mójelas y colóquelas Tendrá un sellado mucho más limpio El nuevo Corega Almohadillas Adhesivas Les está cambiando la vida a muchos amigos Que usan prótesis dental Ya lo sabe Pruebe el nuevo Corega Almohadillas Adhesivas Fija todo el día Y no se esparce Y están en vértigo Con este aplauso Vaya inmediatamente a prepararse Lucho Porque la semana pasada usted Aceptó un desafío El baile se toma la pista de vértigo Veamos como se preparó Lucho Junto a Lola Melnik Para la presentación de esta noche Lo más que se mateaba ha sido hueca ¿Cuándo fue la última vez que te pegaste un buen semateado? Cuando me pegó Hace mucho tiempo A morir Tadán tan tan Tadá tan 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 стать Fican sacando las ropas Así como que nada Suc strikes Haceworld Sucosc tuvo hacequer El baile premio todo Tacata 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 tan ф Ahí está acostumbrada que la tomen de una manera Yo estoy acostumbrado de tomar de otra Yo la tomo de arriba ¿Quién la tomo de abajo? ¿No crees que te vas a matar este más chico? ¿Cuándo te quiero, mira? Ya hace mucho tiempo que no bailaba, desde que iba a casa bailada, año 87 y en exceso. ¿Ustedes han acabado de hacer en aquella época? Eso es. Hay un trajo, pero es puro brazo. Y dos, y tres, y cuatro. Tap es el baile más difícil de los que se han hecho hasta ahora. Oh no, tap. Se me pasó la Karen Conley por delante. No tengas miedo, yo voy a llegar igual a agarrarte. Uno, dos, y tres, y cuatro. Ella cuando nací, yo... Cuando vean la biografía, se ponen de esta cara. El tap o el zapateo americano se toman la pista de vértigo. Luis Jara, Lola Melnick, a tomar posición. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... ¿Estás preparado? Música, maestro. Música, maestro. ¡Suscríbete al canal! 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 Si lo vayas a hacer, no estarías al otro lado. Me ha dejado dormir esto. Yo creo que esto es lo que vendrías a mandarles. Cambia ahora, no te apures. Un caicho ridículo bailando. ¡Sigue! Te puede salir mejor de lo que no estás haciendo. Cinco, seis, ya más, de nuevo. Aparte con la derecha. Como querís pegar todos los pasos de este. Caliente. Lo que más he pensado es que puedo ganar, pero también... Si te desean para afuera. A los que estamos hoy les te comía. Para el público no. ¡Mantel, mantel! ¡Tres, cuatro, baila ahí! Lo que tengo que hacer acá es confiar. Me voy a dar aplausos. A tomar posición. ¿Listo, Torrón? ¡Música, maestro! Música, maestro. Música... El twist presente esta noche en Vértigo. Debemos decirle algo al público. El Corrón del muy temprano ha estado muy nervioso. Felicitaciones. Ven para acá, Mario. Mario, por favor. Acápañanos un poco para saber tus impresiones. ¿Puedes hablar? Está muy emocionado, Turrón. Ya pasó, ¿viste? Sí, no. Como digo yo, lleva la corneta. Muy bien. Pala la corneta. Palabras muy sensibles al momento de la despedida. El aplauso para Turrón. Veamos, señoras y señores. ¿Cómo se preparó para el baile en Vértigo María Eugenia Larraí? Yo nunca he bailado lambada, pero vamos a ver qué sale. Quien está bailando lambada. Tío, en la Brasil. Antes de mover las cadenas, quiero ver los pies. Turrón. Eso sí. Bien. Cállate. Cállate. Dos, tres. ¿Te sale bonito? Yo tengo un pico sour y me sale muy fuerte. Muy bien, querida esa cola. Va, perdón. Ese movimiento. No me da mi botante de aire, por favor. Vamos, vamos. Uno, dos. Si no lo hacen bien, se me torpe. Me gusta los desafíos. Pero ir de menos a más. Más que la mirada, más que la mirada. Me lo veo fuerte. Viene para acá. Asento. ¿Y ahora? A salir a la hora, mejor no salgo. Ajá, sí. Abre foto. Eso no lo habíamos hecho. Es lo mismo. Lo que más me ha costado lejos, yo creo que es la terminada ahí arriba. No se imagina, voy a caer. Estoy un giro porque no tengo la fotografía. Cambia el tiro. Mira que está, no se me venía a mí. Vamos a ver qué pasa mañana. Señorita María Eugenia Larraín, a tomar posiciones. ¿Preparada María Eugenia? Música maestro. 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 Gracias por ver el video. La lambada de Kenita Larraín en vértigo. El aplauso para la generosidad de Kenita, que esta noche se ha mostrado como una gran bailarina. Muy difícil la lambada, Kenita. Es cansador, la verdad. No se ve tanto, pero sí, cansar todo. Pero Kenita, de verdad, vimos un gran trabajo y te lo agradecemos mucho. Este es el aplauso para Kenita Larraín. Muy sanita, Kenita. Vaya a prepararse, Kenita, para la continuación. Una vida muy bien cuidada, muy bien alimentada. ¿Quién nos queda? Qué bonita se ve. Bueno, vamos a ver cómo se preparó Alejandro Chávez, el chavito. ¡Disco! ¡No, yo lo voy a hacer bien! ¡Me tengo que echar que un tanto es una onda! ¡Me gustó! ¡Ya no me gustó! Voy a subir, chavito. ¡Vamos! ¡Eso es, eso es! Hace exactamente un medio medio, estaba pesando 10 kilos más. Ahora estoy menos mal. Acádate de ahí. Y ahí termina. Mi esposa sabe que esto es cuestión profesional. Me gustan los grandes retos. Me siento como John Travolta, pero en la tapa que estaba mal, antes de Pulp Fiction. Ah, perdón, fue mal de la toma, perdón. Siempre con buen ritmo, pero con un par de kilos de más. ¡Un, dos, tres, cambios! ¡Muy bien! Y ahí onda. Con tú, con tú, con tú. Emocionalmente me cuesta tomar. Lo más complicado, cuando le tengo que hacer la tope en elante, la mano va directamente ahí. Alejandro Chávez a tomar posición. ¿Preparado, chavito? ¡Música maestro! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Julio! Bueno, Claudita, Chavito, de verdad que extraordinario vaya la... No, 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 aquí es aquí, Claudio, gracias. Fuerte el aplauso para ellos también. Te tenemos considerado para un capítulo amante, por favor. Adelante el resto de los muchachos, por favor. Querida, Turrón, Cote y Eduardo. Bueno, hay que decir que esto es un esfuerzo adicional, lo hacen con un gran cariño, nos va faltando Alvarito Sala, que hay que convencerlo para que venga. Pero... ¡Bamboleo! El público se manifestó a través del teléfono en este minuto, Luchito. Sí, señor. Y Lola nos trae sus preferencias. Gracias, Lola. Esta es una votación telefónica de lo que usted está haciendo desde su casa. Es una votación certificada por el notario público, don Sergio Carmona. Y vamos a comenzar, como siempre, desde menos a más, diciendo que con el porcentaje de 6,17%, continúa en vértigo. ¡Edoardo Fuentes! Señoras y señores, a través del teléfono le otorgan un 7,75%. Por lo tanto, continúa en vértigo esta noche... ¡Alejandro Chávez! La votación telefónica dice así, un 16,62%. Por lo tanto, también continúa en vértigo... ¡Mario Moreno Turrón! Entre las dos damas está la segunda eliminada de esta noche. Y le pido a todo el público que ponga mucha atención. La diferencia de porcentajes es la siguiente. 33,82% contra un 35,64%. Le decimos muchas gracias por toda su disposición, su buen ánimo, su humor, su belleza. Gracias y hasta siempre a María Eugenia Quenita Larraín. Yerco la vieron a buscar. Quenita dice buenas noches. Mira el cariño de la gente que te... Feliz de haber venido. Feliz de haberte reencontrado con tu equipo. Sí, contenta. ¿Hay posibilidades de Kenita en Canal 13? No lo sé. ¿Dónde te vas ahora? ¿Ahora por qué? No sé, para saber. ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? ¿Te puedo decir una cosa antes que te vayas? Mauricio Pinilla, donde quiera que esté Mauricio Pinilla. ¡Basta, Yerco! ¡Basta! A los cuatro de la... Un consejo súper especial para usted que está en la casa. Ponga mucha atención. A ver, ¿qué va a pasar? ¡Aplausos del público! Pero Lucho, ¿qué es esto, Luchito? Lo que pasa, Almarito, es que este es un momento hecho a la medida de todos nosotros. Porque MTR sabe lo que nos gusta, entiende lo que nos gusta y además porque somos diferentes. Y es por eso que tiene un triple pack a tu medida. Banda ancha, telefonía, televisión por cable para nuestras diferentes necesidades. Yo lo he hecho, por ejemplo, prefiero el triple pack light porque es el que más me conviene. En mi caso, me quedo con el triple pack clásico que está también hecho a mi medida. Y para usted hay un nuevo triple pack. Triple pack gold con televisión digital. Ya lo sabe, existe un triple pack a tu medida, a la mía y a la de todos nosotros. Elige el tuyo desde 29.900 pesos mensuales. Contrátalo llamando al 600-609.000. BTR, intégrate, sorpréndete. Y ha llegado un momento, gracias a BTR también, muy entretenido donde vamos a jugar ahora y menos tensión y menos cosas. ¿Habéis echado de menos este juego? Este que trajeron de Connecticut. De Connecticut y Minnesota. Claro. En un viaje que hoy suscríbete a un buco hecho y un montón de gente más que la acompaña siempre en sus viajes. Se llama... Trae a Chile la faranduleta. Venga por acá. ¿Sabemos qué nos gusta? Porque nos gusta que se introduzca en su hogar. Este juego que es la faranduleta. Ahora, para los que no se recuerdan de cómo se hace... Mira, vamos a hacer un ejemplo porque los ejemplos son mucho más rápidos que las palabras. Se aprieta, dice, entran acá frente a la cámara, la cámara principal, la cámara madre. Aparece una situación que en el caso de Lucho, que va a ser el ejemplo ahora, nos dice la situación. Ahí va a frenar, va a frenar. La situación es de pelea, chuta, Lucho, pelea. La acción es un chaconeo, ¿ya? ¿Con qué intención? ¿Con desenfreno a quién? ¿A quién se lo tiene que hacer? A la cabeza. Ah, en la cabeza. En el lugar. A Eduardo Fuentes. Bueno, es un juego. Pero es un juego, para ahí, Eduardo. Venga para acá. Es una acción, entonces, de pelea. Una discusión, no están de acuerdo en algo. Y tú te enojás, pero con desenfreno. Mira, mira. ¿Está bien? ¿Está bien? Que mi niña no haya llegado al programa. Pero vos que trabajáis en el Canal 13. Ya. Vos que estáis aquí, que soy compañero nuestro. ¿Cómo se tocó no haber llegado al programa? Uy, pero es que tenía... Pero es que en serio, nos dejaste a todos pagando, po viejo. It was a trauma. ¿Qué me dijiste? ¿Aprimito? ¿Aprimito, a estar insolente contigo? Despeinalo, despeinalo. Eso es, eso es, eso es. Eso es un ejemplo. Que choro el ejemplo, ¿eh? No, pero quedaste igual. Eso es lo que tiene que hacer. Eduardo, todo el cariño del mundo. Señoras y señores, partimos con Alejandro Chávez. Número 2 de esta noche. Vamos a ver qué le va a tocar. Hacia la cámara central. Aponte ese enter. Está funcionando. Situaciones de... Succión. Conmigo, chavé. Un lengüetazo. ¿En qué parte? Compasión. ¿En qué parte del cuerpo? Lengüetazo, compasión. Cuello. En el cuello. María José. Bueno, María José está diciendo que era con María José. Menos mal. María José, ponte de pie, por favor. Tú tienes que dejarte nomás porque las cuestiones de él. Es una acción de seducción que termina con un lengüetazo. Yo me dejo. Un poco más. Está ahí, hay mucha luz. Hay mucha luz. ¿Estás bailando en la discoteca? ¿Estás bailando? ¿En qué discoteca? Tú estás tratando de... En casa Milán. Los a la hora. Los a la hora. Ya. Lo que pasa es que tengo que irme luego porque tengo una concentración. No hay nadie bailando en la tele. Me arranqué la concentración. Y de repente viene... Viene, viene, viene. Baja el brazo, María José, porque no se ve en pantalla. ¡Mentira! Lo hizo. ¿Ya? Lo hizo. Lo hizo. No se vio. No se vio. No se vio. Toma dos. No se vio. ¿En cámara lenta? Es que baja el brazo porque con el brazo tapa y no se ve. Sí, pues. En grupo, ¿te le das algo con luz? Oye, chavito. Sí. ¿Te le das algo? Tengo partido mañana y... Y la concentración tenemos que el brazo nos lleva a las 12 y tenemos poco tiempo. Y te quería decir que... Sí, sé, es un poco para la risa lo que te voy a decir, pero... Bien romántico el lengüetazo en el cogote. Fuerte el aplauso para Chavito. Muy bien. Muy bien. Eduardo, venga para acá. Ale, Rafa Anguleta. No sé, ojalá que no salga nada que es muy complicado. Dice, la situación es de conquista, chuta. Partimos más o menos. Tienes que hacer un... Chep, ches. Ocha vez. Pero por favor. Con sensualidad. Ya. Con énfasis en el ombligo. Ombligo a... Dedicado a... María José López. Tú te quedas ahí, tú estás en el público. Yo voy a conversar con tu señora para ir a verla. Señoras y señores. Es la despedida soltera de María José López. Se han contratado a Eduardo Fuentes y es lo que hay. Sí. Eja. Vóngale, vóngale. Oh. Oh, I want to get away. Oh, I want to fly. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. ¡Bien! ¡El aplauso! ¡Bien, Eduardo! Tiene que apagar el micrófono. Me imagino, Mónica, que es una mujer privilegiada con estos shows particulares. Va a armarse entero, compadre. Siempre se lo hago. Le corresponde a Turrón. Venga, para acá, compadre. No, no, para allá, para allá. Tiene que ser para allá. El del medio, ese es el del medio. Ahí está. Y ya partió. La escena es de celos. Tenía un momento celoso. Un mordisco. ¿Con qué? ¿Con qué intención? Con un frenesí, un mordisco. ¿En qué parte del cuerpo? ¿En la oreja? ¿Quién? ¡Lola Melny! ¿Está por ahí Lola Melny? Lola no está en el juego, pero venga. Tráiganme a la Lola para morderla. Señoras y señores. ¿Cacháis lo que es frenesí? Frenesí, parece que están mordiendo. Es por locura. No le digan nada. Frenesí, ¿cómo que lo hago? Ahí viene Lola. Lola, que tenés una sorpresa. Linda. Mira el premio que te tiene. Y ya está. La escena es de celos. ¿Quién es el celoso, él o ella? Sí, pues eso parece que ella. Tú soy celoso. Ah, yo soy el celoso. Tú llegás y pillaste a la Lola y estaba conversando con el lucho. Tengo que morderle la oreja. No se lo llegan así tan de repente. No, pero sacan el lugar y si lo quieren son nuevos los míos. Ya tú, tú. Tengo bien que es nuevo. Ya, tú vas a ir llegando y te da raya que estés conversando con el lucho y la Lola y le haces una escena de celos. Vamos, vamos, vamos. Y que termine con un bordisco. Vamos. Bueno, mira. Acción. Así quería pillarte, canalla, canilla, con hoyo, sin hoyo, revuelta, con burro. No, 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 no. No, 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 con cabón. Soy yo el que tiene que morder, soy yo. Soy yo. Vamos. Ya, enójate, Lola, enójate. Es que no puedo... Es que no puedo darme de vuelta. Dale, no te expreso, no te expreso. Todo de nuevo, pero no, pero hombre. Y va al bordisco. Ah, ole, a quien fuera hombre. Me encantó, me encantó. Vamos, que lo hicimos en el baile. Otra vez te encuentro con este imbécil. ¿Pero qué te pasa? Mi amor, no, no es lo que tú crees. Te voy dando vuelta por chico, Uribeba, hace buena persona. Mentira, si ni siquiera tengo. Conmigo no. Conmigo no. ¿Y con quién entonces no contigo? Mira, rubia, te desgracia. Mira, por favor. A ver, y va, y va, y va, y va. ¿Y vos? Mira. ¡Ay, no! ¡El aplauso! Muy bueno, felicito, compadre. ¡Toda la estupenda! Bueno, que valore. Muchas gracias. Sí, todavía la tengo. Ya. Estás muy linda. Oye, devuelve el aro. El otro, el otro. Yo no pedí permiso como estos dos macabeos, por si acaso. Ah, usted, que voy y lo dejo. Allá está mi esposa también. Ah, está. Pero fue un mordé. No, está en la cámara, no cachó ni una, así que no hay. Ah, no sé. Muy bien. María José, venga, tome el aparato y indique hacia la cámara. A ver, ¿qué le sale en la parambuleta? Vamos a ver. Situación de... Acoso. A ver. Pero, tío, ahí está. Acoso. ¿Qué le sale? Reggaetón. Reggaetón. Tiene que acosar a un hombre con furia. ¿Dedicado a quién? Abriendo. Enfasis. En la cadera. Ya. Dedicado a... ¡A Lucho Jara! Ya, Lucho. Pero tú te sientas ahí. ¿Me siento? Sí. No, bailamos. Una que va a acosar a través del reggaetón. Vamos. Vamos. ¡Basta, basta, basta! Bueno, fuerte el aplauso para María Julio López y Lucho, que hoy está tocado, hoy está esta noche. Gracias. Fue un agrado, fue un agrado. Y eso que anda enfermita. Ah. Enferma de verdad. Muy bien. ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta! Las tecleras sin manifestarse. ¿No han votado todavía esta noche? No. Recupere el aliento. Recordemos los números que siguen en competencia. Atención. El número dos es Alejandro Chávez. Con el número cuatro está Eduardo Fuentes. Entonces, el número cinco es de El Turrón. Y con el número seis está María José López. Recuerden que votan para eliminar, no para favorecer. ¿Ya? Y solo cuando les digamos, ¿no? Pero en adelante, votación certificada por el público, don Sergio Carmona, votan desde ahora ya. Mucho cara recupera el aliento. El público vota. Dos, Chávez. Cuatro, Fuentes. Cinco, Turrón. Seis, López. Muy bien. Primera votación del público en la sala, en el estudio Gonzalo Bertrán. Hace mucho rato que el público del estudio, este más doble Marito, tenía ganas de manifestarse y la votación dice así. Con un 15% continúa en vértigo... Mario Moreno, Turrón. Señoras y señores. Con un 18% que lo otorga al público en el estudio, continúa en el programa esta noche... Alejandro Chávez. Y con un 45%, señor director. Sí, señor. 45 versus 22%, debemos decirle gracias por toda su participación, una hasta siempre, porque de su casa a María José López. Vamos, que vaya a descansar, que se mejore, recibe el aplauso al público, que te va a dar muy bien, muy bien. Felicidades. Yerko. Tenemos algo en común, Yerko. ¿Qué tenemos en común? Nos viste la misma persona. ¿Quién nos viste? Ricardo Yarsun. ¿Pero no te viste otra? ¿Qué te viste? ¿Por ahí? ¿Qué hace magia? ¿Te desaparece la ropa? Ya, pues. ¿A ti? ¿Sí? ¿Cómo lo pasaste? 10, súper bien. ¿Sí? ¿Es verdad lo del mago Jiménez? ¿Qué? ¿Es verdad lo del mago Jiménez? ¿Qué? ¿Te ha hecho tus trucos? No escucho. No escucha. Es cerdita. Pinilla. Escucha. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Oye no está? No te viste más con muchos Jiménez. A Pechuga en la dirección. Si no va a tener que pechugar ella. Chao, chicos. Por favor, que estuve en vértigo. María José. Mientras despedimos a María José López y la locura de Yerko hoy, tenemos que hacerle una invitación muy especial porque se avecina un éxito seguro de Canal 3 y estamos muy contentos de presentarle un adelanto de lo que es Expedición Robinson. La Isla VIP. Por favor, adelante. Brillancia en vértigo. Una isla en medio del Caribe, en la que solo habitaba la naturaleza. Un auténtico paraíso en la Tierra, que pronto se transformó en un verdadero infierno. ¿Cuánto podrán aguantar? Expedición Robinson. La Isla VIP. All Inclusive. Reality. Muy pronto, ya se viene el Canal 13. La Isla Robinson. Bueno, en dos palabras se llama este espacio muy esperado por toda la gente y que le encantan nuestros invitados, donde le hacemos preguntas de opinión de la actualidad de nuestro país y de nuestro país cercano además también. Invitamos a Turrón y Chavito que vayan por favor a las cúpulas de silencio. Lola, asegúrate que esté bien cerrado la puerta. Y que escuchen buena música. Además, vamos a pedir entonces a Eduardo Fuentes que se venga al centro con el aplauso del público. Eduardo, muy bien te ha apoyado. Sí, muchas gracias. ¿Cómo lo pasas? Muchísimo, cariño. Lo pasas súper bien. Eduardo, yo me imagino que, bueno, mientras están instalando nuestros amigos, que ha sido una bonita experiencia, porque aquí es donde se manifiesta el aplauso y el cariño del público. No queremos que, por favor, te distraigas y no ha prohibido contestar no sé y paso. Son las respuestas que nos dan. ¿Y me puede repetir la pregunta tampoco? Tampoco. Oye, respuestas breves. Respuestas breves. Vamos. La primera pregunta dice así. ¿Qué te parece la iniciativa del Movimiento Ciudadano, víctimas de la delincuencia, llamaron a protestar masivamente, para exigir justicia? Me parece extraordinaria que nos manifestemos de una vez por todas, organizados, en forma pacífica contra la delincuencia, porque creo que ya hace rato nos sobrepasó. A mí me han asaltado seis veces. La última vez me puse una pistola. Yo soy uno de los que apoya todas las acciones que sirvan para que la gente que comete delitos esté en la cárcel y esté hartotente. Muchas gracias, Eduardo. Queremos recordarte, además, por favor, que es en dos palabras tu concepto. Muy amable. Eduardo, tú... Siete, 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 siete. Sí, sí. Perdón. ¿Cree que las amenazas de muerte de grupos neonazis a figuras públicas de origen judío son para tomarlas en serio? Son para tomarlas en serio, aunque creo que tienen mucho de propagandístico, a medida que hay gente famosa, les sirva yo mismo para darse a lo mismo. Muchas gracias. Eduardo, ¿se debería crear un barrio rojo en el centro de Santiago, como se discutió últimamente? No sé si en el centro, pero yo creo en la tolerancia y en el respeto a las tendencias, aunque uno las comparta, y si hay que buscar un lugar para que determinados grupos se manifiesten, ¿qué se haga? A lo mejor no en el centro porque es muy público, pero quizá. Muy amable, gracias. Bien. Eduardo, ¿apoyas la convocatoria a una tacotón de automóviles para este sábado, pasado mañana, en protesta por el alza de los combustibles? No solamente el apoyo, sino que voy a estar ahí, de los primeros, metido tocando la bocina de los perros. Ojalá, ojalá en un vehículo nuevo. Eduardo, en dos palabras. El partido político por el cual nunca votarías. ¿Y el otro? Partido Comunista. Muchas gracias, Eduardo. ¿Qué opinas, Eduardo, del proyecto de ley de objeción de conciencia, que contempla que, por convicciones religiosas, humanitarias o filosóficas, un ciudadano se puede eximir del servicio militar? Yo dije que era tolerante y respeto a aquellos que piensan distinto. Yo estoy de acuerdo con esa postura, porque creo que no te pueden obligar a ti a tomar un arma si lo tuyo es la paz, y prefieres ocupar ese tiempo, valioso los 18 años, para hacer servicio público. Bien, Eduardo, gracias. Eduardo, ¿apoya la iniciativa del gobierno a la no tenencia de armas en los hogares producto de las cosas que han sucedido ahora último? No. ¿Por qué? Porque, lo dije antes, yo sigo víctima de la violencia. Si uno considera que teniendo un arma está más seguro, espero que tenga el cinturón bien puesto y la sepa utilizar. Pero yo no lo voy a obligar como autoridad a que no se arme, si la autoridad, lamentablemente, no está haciendo lo que tiene que hacer. Gracias. Última pregunta, Eduardo. De todas las instituciones que existen en Chile, de diferente ámbito, índole, ¿en cuál es la que más confías y por qué? Instituciones oficiales es la que más confío en este momento. Yo creo que ni una confío mucho. La verdad que ni una confío mucho. Yo creo que todos han tenido sus caídas y bastante groseras. Yo trabajo en radio, me toca conocer casos muy evidentes de abandono de deberes. Entonces, yo creo que están todas parejitas, pero nivelando hacia abajo. Eduardo Fuentes. La opinión en dos palabras de Eduardo Fuentes sobre temas de contingencia. Turrón. Que venga Mario, me va a ocupar el lugar de Turrón a escuchar música un rato, Eduardo. Mientras esperamos a Turrón, queremos recordarle, como siempre, que esto no es un test de conocimiento, sino de opinión. Turrón, venga para acá, amigo mío. Están buenos los boleros de Airon Maiden. Bueno, todos nos vamos a comenzar. Por favor, quiero que te concentres y pongas mucha atención a las siguientes preguntas. No puedes contestar, no sé, ni paso. Y eso son dos palabras, cortito y cortito. ¿Qué te parece la iniciativa del Movimiento Ciudadano, víctimas de delincuencia, de llamar a protesta masivamente para exigir justicia ante la delincuencia? Muy bueno, yo creo que hace falta esa gente valiente. Y también, si la gente lo hace solo es porque no se sienten protegidos por la justicia, porque incluso hay mucha gente que llaman a denunciar a los delincuentes. Y qué pasa que, donde vivo yo, me doy cuenta que la gente... Aún no se atreven, ¿no? No se atreven porque, verdad, yo lo digo con... Lo digo por lo que he dicho yo, temor a la represalia y más encima que la misma gente, que a la gente que se les denuncia, esa misma gente acusa a la gente que está denunciando. Ok, gracias, doctor. ¿Avanzamos, Robertito? ¿Crees que las amenazas de los grupos neonazis a figuras públicas de origen judío hay que tomarlas en serio? Últimamente ha habido amenazas a muchas figuras. Sí, 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 he sabido. Yo creo que igual hay que tomarlas en serio. Así como a harta gente que amenazan es lo mismo de la pregunta anterior, que de repente no las pueden cuidar. O sea, hay que esperar que esa gente esté con la soca al cuello y ahí lo van a creer. Y lo otro que también la prensa le está dando mucho auge a los compañeros, al tenerlo escondido, ya está tapándolo a ellos mismos. Avance, posturón. ¿Para dónde? ¿Para acá? No, venga para acá. ¿Se debería crear un barrio rojo en la ciudad de Santiago? Sí, yo creo que igual. Sí. Sí, yo creo que igual, porque así la gente se protege de altas cosas, de enfermedades, de altas cosas se van a proteger por un barrio rojo. Vale, gracias. ¿Apoya la convocatoria para pasado mañana para regresar un atacotón de automóviles en protesta por el alza de los combustibles? Si me gano el auto, sí. ¿Y si no? Y si no, igual, igual es caballarlo. Muchas gracias, Turrón. Avanzamos. Estimado Turrón, el partido político por el cual tú nunca votarías. Por la UDI. Gracias, Turrón. Adelante, Álvaro. ¿Qué opinan? Mira, hay un proyecto de ley de objeción de conciencia, se llama, que contempla que, por razones humanitarias, religiosas, filosóficas, un ciudadano se puede eximir del servicio militar. Uno solo. O sea, uno solo. Por cualquiera de esas razones se podría eximir, no hacer el servicio militar. No, yo creo que no. Yo creo que, por mi parte, yo creo que los cabros tienen que hacer el servicio militar obligatorio porque estamos en tiempo de que tenemos que defender nuestra patria. Gracias, Turrón. La opinión de Turrón. Gracias, Turrón. Turrón, ¿apoyas el llamado del gobierno a la no tenencia de armas en los hogares producto de todo lo que ha sucedido? De todas maneras, de todas maneras, porque la arma, de repente, en un asalto, yo creo que a cualquiera le puede pasar, en un asalto no se van a dar cuenta, escondieron tanto la pistola que no se sabe dónde la dejaron. Claro, claro. Es verdad. Bueno, está bien, la opinión de... Para terminar, de todas las instituciones que existen en Chile, de diferente ámbito, ¿en cuál es la que más confías tú? ¿Y por qué, Turrón? En la que más confío. ¿En la Teletón? ¿Puede ser? No, no, está bien. ¿Sí? Sí, instituciones de autotipo. La verdad que es una pregunta bastante general y me parece... ¿Y en la Teletón? ¿Y este año hay Teletón? ¿Y este año hay Teletón? Un aplauso para Turrón. Vaya, por favor, adelante. Chavito. Su mitad. Está más flaco que nunca. Chavito, venga para acá, compadre. Hablando más delgado también, tú eres más flaco, Alejandro. Bien, ya, Chavito, comenzamos. Usted sabe, no se puede decir, no sé ni paso, son respuestas breves de preguntas de contingencia nacional. Y de opinión. Chau. ¿Qué te parece la iniciativa del movimiento ciudadano víctimas de la delincuencia de llamar a protestar masivamente para exigir justicia por la delincuencia? Es súper bueno, pero me parece también una muy mala imagen de gobierno porque la gente no tiene que estar por un lado armándose o por un lado moviéndose en la calle de esta forma. Es una misión de seguridad que tiene que hacer el gobierno hacia la gente. La gente tiene que gastar su tiempo en otra cosa más importante que está tratando ahora de gritar por algo que es un deber de gobierno hacer hacia la gente. Es una crítica del gobierno pero estás de acuerdo con el movimiento. Estoy completamente de acuerdo. Bien, Alejandro. ¿Crees Alejandro que las amenazas de muerte de grupos neonazis a figuras públicas de origen judío son para tomarlas en serio? Son tan patéticas que yo me imagino tomar un neonazi de los que están en Chile y ponerlo en Alemania y la risa que ganaron a los neonazis alemanes es ver a estos gallos que se juran como neonazis. Aparte, no manejan la ideología, no manejan la doctrina y creo que son una manga ignorante. No son para tomarlo en serio. No son para tomarlo. Muy bien. Oye, Alejandro, ¿estás de acuerdo con el que se instale un barrio rojo en la ciudad de Santiago? Siempre y cuando dejen de existir todas estas islas de prostíbulos que habría fuera del centro de Santiago. Si aseguran que existe eso, yo estaría de acuerdo. Pero si siguen como pululando prostíbulos fuera de Santiago, estoy de acuerdo con el alcalde de Santiago de concentrarlo en un solo lado siempre y cuando no existen los que están lejos y se controla el tema de salud también y hay una necesidad también. Por supuesto. Alejandro, ¿apoya la convocatoria a una tacotón de automovilistas para este sábado, pasado mañana, para protestar por el alza de los combustibles? Yo haría un taco, pero es terrible. atravesaría el auto en todas las calles porque no puede ser que estemos pagando casi el triple del valor real de la benzina. O sea, 200 pesos, técnicamente 200 pesos es un valor real que hay que pagar y es un chiste lo que estamos pagando. No tienes para qué enojarte en una pregunta. Alejandro, el partido político por el cual tú nunca votarías. Democracia Cristiana. Gracias. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Qué opina del proyecto de ley de objeción de conciencia que contempla que por razones religiosas, humanitarias, filosóficas, ahora un ciudadano chileno se puede eximir del servicio militar? No estoy de acuerdo en que se eximan. lo que sí estoy de acuerdo es en que se le enseñe un oficio o un trabajo a la gente que va a hacer el servicio militar como se hace en Estados Unidos, como se hacen en los países más desarrollados. Que la persona que vaya no vaya a perder el tiempo en usar un arma sino que salga con un oficio y pueda hacer un aporte para la sociedad. Super. ¿Apoyas el llamado del gobierno a la no tenencia de armas en los hogares producto de los últimos hechos? ¿A no tener armas en sus hogares? No, no lo apoyo. Yo estoy de acuerdo en tener armas en la casa. ¿Sí? Sí, porque si alguien entra a mi casa y un gallo quiere asaltar y yo tengo que defender a mi hijo, a mi esposa y ese gallo o es él o soy yo o es mi familia. Así que yo... El problema grave es que la gente frente a un estado en esa situación de crisis no está preparada para eso. Hay que prepararlo y lamentablemente va a empezar a tiritar a la persona va a usar más el arma pero si son ellos o soy yo creo que la seguridad de mi familia es el número uno. Última pregunta Alejandro. De todas las instituciones que existen en Chile de diferente ámbito ¿en cuál es la que más confías y por qué? Es la que más confío. Yo confío en general. Yo soy reservista a Fuerza Aérea pero yo creo que a nivel mundial creo que tenemos unos carabineros que son espectaculares. Creo que son de respeto son personas que tú sabes que difícilmente los van a coimer que no es lo que pasa por ejemplo en México que tú estás en cualquier calle y puedes coimer lo que pasa en Argentina también. Creo que nosotros a veces no valoramos los carabineros que tenemos en Chile y de verdad son tremendos. Alejandro Chávez en dos palabras queremos invitar al resto de los participantes porque queremos agradecer su nivel de honestidad porque entendemos que son temas que ellos no hablan habitualmente en sus trabajos pero que siguen en el cero de su familia así los conversan y hoy día han sido muy honestos. Sin embargo esto debe de avanzar. El público ha evaluado todas estas respuestas por lo hecho. Acento muchachos por favor. Es bueno opinar. ¿Cómo encontraron las preguntas? Bien tranquilos. Ya bien. Se hayan preparado chiquillos. Están bien al tanto de la noticia los felicitamos por eso. Estupendamente bien. Pero Vértigo debe continuar. Señoras y señores solo dos llegan a la final solo dos llegan a la hora de la verdad y quedan tres. La última eliminación es por teclera del público acá en el estudio. Recordemos que votan para eliminar. El público vota para eliminar recordamos los números son los siguientes. El 2 2 Alejandro Chávez 4 Eduardo Fuentes y número 5 Mario Moreno Turrón solo dos llegan a la hora de la verdad. votan desde ahora para eliminar votan desde ahora ya. Curiosamente quedan los tres varones del grupo. Ya han sido eliminadas las tres mujeres y siguen el 2 Chávez el 4 Fuentes y el 5 Turrón. Votan para eliminar y ya hay un resultado. se acerca el público del estudio le ha otorgado un 29% por lo tanto llega a la final llega a la hora de la verdad Alejandro Chávez Visito Señoras y señores la votación es la siguiente 39% versus 32% una llegada muy estrecha debemos decir hasta pronto con un gran aplauso al último eliminado de esta edición de Vértigo. Es hombre gracias y hasta siempre Eduardo Fuentes Eduardo Fuentes lo despedimos con un tremendo aplauso gran amigo gran participación un gran amigo de Vértigo el aplauso fuerte del público ¿Ya te acuerdas quién soy? Sí no lo vas a olvidar Eduardo Fuentes el cantante maravilloso Eduardo Fuentes no pues no de 3 por 3 un cuarto a la 6 ¿Cuándo saca el último cilín? de las 2 y media si no soy cantante ah no eres cantante ¿Cómo te va este? ¿Bien? ¿Lo pasaste bien? Lo pasé súper bien ¿El chinelita Fuentes el de la mano en la selección? No, yo no juego fútbol el que juega fútbol es Pinilla Un placer estuvimos ¿Con quién? ¿Con quién? Con Eduardo Fuentes Eduardo Fuentes chico de proyecciones el dicho con el Pollo Fuentes un artista provisorio estuvo en Vértigo no me veas mañana en la mañana gracias José Alporeo por estar con nosotros chao y Pinilla a la cara bueno bueno cierren los ojitos cierren los ojitos y piensen cierren los ojitos Lolita piensen en 100 años de historia imaginen estar al calor de un lookor premium sorprender a los amigos con el mejor sabor ¿Tienen la imagen? ¿Ya la tienen? exactamente ron flor de caña of course exacto porque flor de caña es ideal para refugiarse del invierno y celebrar con rones de 4, 7 y 12 años para tomar un trago con los amigos en el asado viendo el mundial que mejor luchito ya lo saben ¿no? para celebrar el calor del mejor compañero flor de caña es el mejor ron del mundo descubrelo salud señoras y señores ya saben vaya luchito entonarse quedémonos acá desde acá vamos a invitar a la conversación íntima junto a Lucho Jara en la hora de la verdad a Alejandro Chávez Chavín asiento Alejandro gracias como un ritual de este momento un brindis porque esto significa que has contado con el respaldo el reconocimiento del público y eso hay que celebrarlo felicidades por llegar a este momento muchas gracias a todos gracias Alejandro vamos a hablar de cosas bastante actuales en tu vida y que nos han mantenido en vilo a los que te queremos y te conocemos tienes un hermoso hijo de 8 meses que te ha dado un susto a ti y a toda tu familia muy tremendo ¿qué pronóstico tiene hoy día tu hijo? el jueves pasado a mi hijo le hicimos un examen tenía su arteria coronaria dilatada que tuvo un riesgo de muerte al principio y ahora al final milagrosamente dentro de dos meses bajó casi el 100% de la dilatación así que mi vida varió desde ese punto este jueves pasado yo creo que dormimos un poquito mejor que mi esposa esto es un es un mal bastante poco conocido que es el mal de Kawasaki que compromete digamos los órganos vitales de tu hijo ahora ¿qué pasa contigo como papá? y te lo quiero preguntar directamente ¿qué ha significado este accidente en tu vida? a mi me ha cambiado mi percepción de todas las cosas porque a veces tu puedes estar enojado con alguien tu escala de valores varía tanto desde que te dicen que tu hijo tiene riesgo vital estar durmiendo con él en la UCI para mi verlo así conectado a máquina era un cuento terrible y a partir de salir de eso todas las cosas dejaron de ser importantes todas las otras cosas todas las otras cosas de verdad dejaron de ser importantes ¿como cuál es el chavito? como de repente estar peleado con gente o de repente estar tener mala onda la gente yo cambié harto y se lo agradezco digo eso creo que fue una prueba súper fuerte Alejandro yo te conozco hace mucho tiempo y cada vez que en algún momento tuve la posibilidad de conversar contigo me preparé para preguntarte con mucho pudor por la relación con tu padre que es un comunicador que tuvo mucho éxito en los 80 entiendo que a partir de este momento existe un acercamiento no sé de qué magnitud pero hay un acercamiento con tu papá ¿me puedes hablar de eso? yo pasé tres días súper mal en la clínica con mi hijo al lado y casi me habían dicho que el tema era súper grave y mi papá me llevó un día por teléfono ¿después de cuánto tiempo que no hablabas con él? como cinco años o más y y de verdad me creo que mandé toda la cresta dije ya aquí no puedo decirle que ni una cuestión ni resentimiento ni nada y y conversamos me emocioné y me quebré con él que fue algo súper súper raro porque no yo no quería mostrar debilidad con él y y me quebré con él y fue un momento pero heavy y y ahí conversamos un par de veces más y telefónicamente telefónicamente creo que es difícil paliar de repente una relación que has tenido durante tanto tiempo mejorar con mi llamado telefónico con lo que pasa con mi hijo pero quizás puede ser un buen comienzo como para para ver la vida de otra forma y y tirar como tanto rencor como para el lado porque te llamó la atención en el fondo quebrarte con tu papá porque a ver de cierta manera tú has sido el roble el hombre de tu familia no solamente la de ahora sino que la de la de siempre la de tu madre en fin y parece que se alberga mucho rencor y has tenido que ser muy fuerte sientes que tu papá fue de cierta manera gatillante en esta en esta en este quebrarse el que haya sido él que te haya llamado si yo creo que si porque me comí todo el todo el el llanto toda la la amargura toda la preocupación de mi hijo en varios días no quería mostrarle a mi señora mi preocupación has podido perdonar es que no sé si más allá de perdonar yo entendí que él tuvo una opción de otra familia de hacer su vida de priorizar su trabajo y me ha costado entender y yo creo que ahora estoy entendiendo un poco más que perdonar lo encuentro como súper de arriba como más de Dios yo estoy tratando de entenderlo porque esto es una peca súper complicada entonces a veces uno las prioridades las tiene guardadas en el bolsillo y le da para adelante nomás con el trabajo ¿se siente más aleviado un ser humano cuando tiene menos rencor adentro de eso? es que ya después de que dicen que está un poco mejor mi hijo yo de verdad estoy viviendo la vida como con más alegría disfruto más desuqueo más a la gente soy soy un poco más más feliz yo soy súper cabro chico para todo y de verdad ahora creo que ves que puedo le digo a alguien que lo quiero y abrazo y soy muy de tocar y creo que ahora lo estoy pasando bien en eso Alejandro tú te fuiste con tu mujer recién casado a Estados Unidos sí ¿qué ha significado en tu vida la Ale? la Ale ¿qué es para ti? es lo máximo es lo máximo mi esposa es mi pilar es una mujer súper cariñosa es la mamá de mi hijo es la concentración de todo mi amor es tierna pero a cagar es una mujer maravillosa yo verdamos muchísimas mujeres ¿se te nota? sí ¿algún error que tu padre haya cometido que tú no quisieras nunca cometer con el tuyo? yo todos los días despierto a mi hijo yo todos los días le doy la papa en la mañana y lo mudo y eso no me lo pierdo o sea si yo leo con mi señora y estoy parafraseando a un amigo que yo creo que si mi señora se va con otra persona yo me voy con ellos porque yo no me pierdo una despertada de mi hijo en mi vida nunca aunque esté mal con mi señora no yo me voy a la pieza a emplear y me quedo ahí con ellos no me importa pero eso no me lo pierdo creo que mi papá se perdió parte de mi juventud y quizás fue una parte importante pero yo a mi hijo no pica que sigan que sigan pasándote cosas buenas Alejandro la fuerza de todos los que te queremos gracias por venir gran sorpresa nuestros siete famosos vuelven al colegio aquí un adelanto te voy a hacer unas preguntas rápidas ¿cuál es el pesatómico del hidrógeno? ¿cuál es la capital de Irak? no lo sé segundo apellido de Michelle Bachelet ¿cuántos lados tiene un heptágono? depende del ángulo que uno lo mira vamos a hacer una clase hoy día con Peter Rock y me llamo Denise y Cielo en su tiempo tenía luz ¿qué les pasó? ¿por qué llegan tarde? yo llegué cerro la puerta en la calle ¿por qué llegan tarde? Está prohibido estar celulares al colegio? Ya, más en menos celulares, lo retiran después de la inspectoría. Ese es el rock de la generación. Bienvenido, bienvenido, amor. ¡Una nueva! ¡Una nueva! ¡Ahora, nica! Te amo, ¿ya sabes cuál es tu mamá? No dice te amo. Juro. Venga, cómense, toda la comida. A ver con la maestra. Mi nominado como primer rival de Vértigo Extremo es... No, Carlita, respeto. No, no, ahí no estoy de acuerdo contigo. No, yo me saco el... ¡No! Yo me saco el... ¡No, tú! ¡No, tú! Igual sí, igual sí. Acá vas a vos. Desde el Colegio Tomagua de Peña Dolén, siete famosos saldrán de las suyas a partir del próximo lunes en Vértigo Extremo. Y en la final de hoy conversa Lucho Jara con El Turrón. Ya lo hice con Alejandro Chávez y ahora lo hago contigo, Turrón. Saludos por llegar a este momento y muchas felicidades. Saludos. ¿Estar de vuelta en la tele este año ha sido importante para ti? Sí, harto. ¿Por qué? Porque... Porque es importante porque... Porque es importante porque... Empezar de nuevo, o sea, olvidarme todo lo que pasó anteriormente. Y es importante porque tengo cuatro hijos hombres. Y esos cuatro hijos... La televisión a mí me da un poco más de lo que hago. Actualmente trabajo en la calle igual, todos los días estoy en la calle. Trabajo para ti. Sí, de todas maneras. Ha sido una gran vitrina. Sí. No has tenido pudor en trabajar en la calle. No, para nada. Pero vienes saliendo también de problemas difíciles. Fuiste despedido abruptamente de un canal de televisión. ¿Te costó salir de eso, Turrón? Sí, mucho. Yo creo que demasiado porque... O sea, lo que me costó salir es que la gente se olvidara de eso. Porque yo de repente iba al colegio a dejar a mi hijo y me gritaban cosas. Ya. Niños de cuarto, de quinto, de sexto básico, de tercer piso me gritaban traficantes. Y yo no... Perdóname, pero yo soy más llorón que la cresta. Tocando esos temas yo me voy a la cresta. ¿Te dolía no por lo que te pasaba a ti, sino que por lo que estabas viviendo probablemente tu...? Mis cabros. Mis cabros de repente no le... No querían decir que ella era el papá. A ver, ¿cómo enfrentas tú este tipo de temas con tus hijos, Mario? ¿Los hablas con ellos? Sí. ¿O te vas para adentro? ¿Tu mujer es importante? No, esa mujer es importante. Está ahí también, está con mi guagua. La única niñita que está aquí se llama Mario Moreno, igual que yo y yo con ellos les converso todo. Con mi hijo de 18 años les converso todo lo que es... ¿Ellos creen en ti? Sí, creen, creen mucho, mucho, mucho. ¿Nunca te han cuestionado? No pueden cuestionar al papá, yo creo que no pueden cuestionar al papá para nada. ¿Ha sido un buen papá, Turrón? Muy bueno, muy bueno. Ahora último, muy bueno. Antes, cuando estuve en un tiempo... ¿Hubo momentos de locura en tu vida también? Sí, de locura ahí. ¿Te cortaste mal? Demasiado mal con ellos. ¿Y con la vida también? Con la vida, conmigo mismo, con mi mamá. ¿Con tu mamá? Sí, también. ¿Por qué? Porque estaba en un tiempo de una droga muy pesada, pues esa droga a mí me mandaba... me volvía loco. ¿Cómo se sale de eso, Mario? Con una buena mujer como la que está ahí, porque ella se ha sacado la cresta por mí. ¿Ha sido difícil para ti salir de la droga? Mucho. Yo creo que lo más grave es eso, o sea, lo más difícil, pero esta mujer ahí conmigo, es cariño, ella no me decía, no fumí, no hagáis esto, no. Ella se preocupaba de mí, de mí. No me decarcaba esas cosas, ella me decía, Turrón, ella es Turrón, Cristian, Cabezón, Guatón, no sé, tiene hartos nombres que me colocan, pero siempre, nunca me tocaba esos temas. Ella... ¿Apoyarte? Confiaba plenamente. No, ¿dónde estaba? Estoy con unos amigos difuntos. ¿Qué ha sido más duro para ti? ¿Falta de dinero o la acusación que te hicieron de tráfico? Eso. Porque de dinero, gracias a Dios, no me ha faltado, trabajando en la calle no me ha faltado, pero de que me hayan acusado de tráfico, y hasta el día de hoy no lo han podido probar, y no sé, ¿por qué quedó todo esto? Tú triunfas en el Festival de Viña, vienes a la televisión, todo se da súper rápido, cuando tú integras a Milenio en un show, de repente pasa todo esto, ¿es duro volver a la calle después de ocupar un lugar de privilegio en la televisión? Sí, un poco, un poco, un poco, porque es por la misma gente, la gente te dice... Es prejuiciosa también. Sí, te lo tira así, carepalo, puta, que estoy cagado, turrón. Pero si hay eso... Pero tú lo haces porque tenés que llevar... El sustento a mi casa, claro, no, yo no tengo ningún pudor de trabajar en la calle. El de estar muy arriba, tampoco me siento que haya bajado tanto, porque donde estoy yo, en el Banco de Chile, de ahí, en las puertas, estoy en las puertas, no estoy de cajero, nada, yo estoy en las puertas. Escúchame una cosa, finalmente me gustaría saber con qué sueñas hoy día. ¿Con qué sueño? ¿Tu mayor sueño? ¿Mi mayor sueño? Ese sueño que provoca felicidad. Lo escuché la semana pasada de Florcita Motuá, de morirme yo antes que se me muera mi hijo, o mis hijos. ¿Partir tú primero? Sí. ¿Y dejarlos contentos? Verlos bien, porque no los veo solos, no sé, por lo que me pasó a mí, no los veo solos. ¿Y quién les quieres dejar a tus hijos? Todo lo que tengo yo, todo, el amor, todo, todo. El turrón, sus pinturas de pelo, todo, todo. Su locura. Mi locura, todo para ellos. Y todos estos aplausos que te estamos dando hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta noche, la cosa está entre un chavito o un turrón. Uno de los dos se llevará este tremendo premio de este gran ofizador el vértigo, que es Ford. Conózcanlo. No, no voy a la playa. Luchito, por favor. Luchito, me duele mucho la cabeza. Mira, Luchito, llevamos de todo, Mirch. Ya, Luchito, no son moncaflop y subas este modelito. V6, motor 2.0 L, y va a ver que se le pasa a todo. Pero mire cómo lo acomodo, compadre. ¿Cómo está la actualidad del respaldo del asiento? Ah, bueno, ¿eh? ¿Sabes qué, Álvaro? Estoy como sufocado, como que me falta un poquito de aire. Ah, y él me dijo, compadre, yo le soluciono el problema. Si esta Ford EcoSport es de lujo, pues, compadre. Buena. Ahora, por favor, concéntrate en el camino, ya que va manejando. Pero no se preocupe, compadre, mi Ford EcoSport tiene doble airbag, llantas de aviación y frenos ABS. ¿Qué posibilidad tengo yo de escuchar una canción mía de mi último disco? El sistema de sonido del Ford EcoSport es insuperable. Ahora va bien, compadito. Sale más difícil que una polula, vos. Lo que pasa es que a veces uno anda en esos días, ¿cuál va bien? Toma. Eso es el tremendo premio de esta noche, Luchito. Ford con su auto, Ford EcoSport, XLT está con nosotros. Ahora bien, usted que está en la casa, tiene las decisiones en sus manos. Alejandro Chávez, Oturrón, es el ganador de esta edición de Vértigo. Una pausa y ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta bajo la atenta mirada de pajarito. Sí, señor. Este mes Canal 3 está apoyando a la Fundación América Solidaria. Ellos son jóvenes voluntarios que creen en un mundo sin pobreza. ¿Es posible? Es posible. Necesitan de tu aporte para seguir trabajando por globalizar la solidaridad. Por Dios que es importante. Llame entonces al 697-0085. Contáctese con la página web www.americasolidaria.org. Alvarito, usted tiene la palabra. Así es, Luchito. Y alguien que llamó al programa esta noche se ganó un millón de pesos. Así, inmediatamente. Ahí está el número. Felicitaciones al que tiene el teléfono número. 08-70-00-6-XX. Un millón de pesos de entrega Vértigo por haber participado en la elección del ganador o de la disciplina de esta noche. En la final se enfrentan amigablemente Turrón y Alejandro Chávez. Y la votación del público de la casa dice así. La diferencia es de un 46,71% contra un 53,29%. En las pantallas aparece el rostro del ganador. Recibe el aplauso del público en esta semana de Vértigo Extremo. Señoras y señores. Ahí está. Fuerte el aplauso para Alejandro Chávez, el Chavito. Con amor de Vértigo. Señoras y señores. De un Vértigo especial cuando ya nos aproximamos a la gran final de esta temporada. Porque la próxima semana estamos picados y luego a la gran final. Turrón, segundo lugar. Señoras y señores, queremos agradecer su sintonía. Alvarito, Alola, Ayerco. Por hacernos vivir una semana de Vértigo Extremo. Bueno, gracias por apoyarnos, por querernos tanto. Ya viene Tele Noche, no se vaya a Canal 13. Y el próximo lunes estamos por otro capítulo de Vértigo Extremo. Buenas noches, Lola. Buenas noches, Alvarito. Buenas noches, Alvarito. Chao, Turrón. Gracias, buenas noches. Gracias. Tiro. Fue. Lola, va a ser increíble. Así que estoy de verdad muy contenta. Yo me imaginaba que primero iba a votar el público. Yo sé que el público es como bien buena onda los niños. Entonces, no puedo no me lo esperaba para nada. ¿Qué es lo que voy a bailar? Yo creo que influyó mucho el hecho de que yo estuve fuera. Yo debería estar en reposo, pero estoy aquí. Vine a concursar. Me siento por ir. Y la grita a la raya. Ojalá que le vaya bien, no sé, pues, alguno de mis dos pan, de Eduardo o Turrón, de Villanar. Quizás Turrón lo necesita más. De esas, yo soy un hielo, ¿ah? Yo soy un gallo, ah. El tipo duro, el tipo frío, ah. Que se controla. Que me lo pasan cosas. No se notan pantallas, ¿no? A la me gusta que la azote. A la me gusta. Te hago un beso.